Muy bien, autores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver el esquema de repaso de infectología, ¿correcto? Muy bien. Muy bien, autores, veamos el esquema de repaso de infectología, ¿ya? Muy bien, vamos. Muy bien, autores, veamos el esquema de repaso de infectología, aquí lo que es virus, ¿ok? Te he puesto acá los virus más importantes que me gustaría que recuerdes, lo que es el VIH, más importante, los virus herpes que están en la parte inferior izquierda y los dos arbovirus que es el dengue y fiebra amarilla, ¿correcto? Muy bien, listo. Nos ubicamos en la parte superior izquierda, por favor, para comenzar con VIH, ¿ya? Ahí está. Vamos a comenzar con VIH entonces, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien, listo. Comencemos con VIH, ¿ya? Doctores, primero tenemos que recordar que el VIH, ¿qué tipo de virus es? ¿ya? Tenemos que recordar que es un virus ARN, ¿correcto? Virus ARN, ¿ya? Este virus ARN, ¿no? Es de tipo monocatenario, ¿correcto? Monocatenario, pero que tiene dos hebras, monocatenario, pero de dos hebras, ¿ok? Muy bien, doctor, ¿a qué familia y a qué género pertenecen? ¿Ok? Pertenece a la familia retroviridae, retroviridae. ¿Y a qué género? Al género lentivirus, lentivirus. Retroviridae y lentivirus. Fácil entonces, ese es el VIH, te lo presento. Ahora, este VIH, doctores, va a tener dos tipos. Tipo 1, que lo pongo bien grande, y el tipo 2, que lo pongo más pequeño. ¿Por qué el tipo 1 lo pongo grande, doctor? El número 1, porque este viene a ser el más frecuente de los virus VIH, el tipo 1. Es más, este tipo 1 tiene grupos, grupo M, grupo N y grupo O. ¿Por qué el grupo M lo pongo grande? Porque este es el más frecuente, el que verdaderamente está causando la pandemia de VIH. ¿Correcto? Muy bien, M de mundial, así acuérdate. Muy bien, ahora veamos lo que es transmisión. Recuerda que la transmisión, doctores, puede haber dos tipos. Transmisión vertical de la mamá, ¿correcto? A su hijo, es así. O una transmisión parenteral sexual. Transmisión parenteral sexual. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, de las dos, ¿cuál es la más importante? En adultos y en general, la más importante o la más frecuente viene a ser esta. La transmisión parenteral sexual. La más frecuente. Ahora, si hablamos de la vertical, ¿correcto? Esta vertical que de la mamá a su hijo, tenemos acá tres momentos en los cuales puede pasarle. Durante la gestación, ¿correcto? Durante la gestación, que lo más probable, por si acaso, es en el tercer trimestre, voy a ponerlo por acá, tercer trimestre. Durante el momento del parto, que dicho sea de paso, esto viene a ser el más importante de los tres, ¿ya? Y durante la lactancia. Por eso, doctores, la lactancia está contraindicado en hijo de madre con VIH. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Eso es lo que quiero que recuerdes sobre el mismo VIH y su transmisión. ¿Ya? Muy bien. Ahora, doctores, tenemos que recordar, ¿ya? También, ¿no? ¿Cómo es que llega este VIH? Recuerda que este VIH tiene tropismo por varias células. Dentro de ellas, por ejemplo, la célula de la microglia, las células dendríticas, por ejemplo, la célula de Langergan, por ejemplo, a esas células tiene tropismo el VIH. Pero principalmente, su principal tropismo es sobre esta. Mira, te traigo un pedazo de linfocito T. Sobre el linfocito T, CD4 positivo. Es su principal célula de tropismo del VIH. ¿Correcto? Entonces, a esa va a llegar el VIH. Este VIH, ¿ya? Va a llegar con su glicoproteína. Recuerda que tiene envoltura. Es un virus que tiene envoltura. En su envoltura tiene glicoproteína. ¿Qué glicoproteína? La glicoproteína 120, la cual va a ser ayudada por la glicoproteína 41. Esta glicoproteína, mira, la voy a marcar, que es la bolita medio amarilla o naranja, ¿ya? Es la glicoproteína 120. Acá está, mira. Esta glicoproteína 120 se va a unir con la glicoproteína, discúlpame, con el CD4. Este es el CD4. Se unen glicoproteína 120 y CD4. Apoyado por la glicoproteína 41. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Es más, hay doctores con receptores también que van a ayudar. El CXR4, por ejemplo. El CSX5, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Y luego, doctores, ¿ya? Se juntan, pues se fusionan las membranas e ingresa, ¿no? Ingresa, doctores, el virus, el virión, ¿ya? Con su nucleocapside. El cual recuerda que tiene todavía ARN. Y luego se va a convertir en un ADN. ¿Correcto? ¿Ok? Muy bien. Y esto convertido gracias a quién? A una transcriptasa reversa. ¿Ok? Convertido gracias a una transcriptasa reversa. Esta, por si acaso, es la enzima más importante del VIH. ¿Correcto? Es la enzima más importante del VIH. Hay otras más. Helicasa, proteasas, ¿no? Integrasas. Pero la más importante es la transcriptasa reversa o inversa también llamada. ¿Ok? Muy bien, doctores. Listo. Ese es el VIH y su llegada. Vamos a la siguiente. Ahora sí. Regresamos, ¿no? Regresamos para que veas la imagen. Muy bien. Listo. Veamos ahora, doctores. Una vez que el paciente ya tiene VIH, obviamente va a tener problemas respiratorios, neurológicos, etc. Comencemos con problemas respiratorios. Cuando te enfrentas una pregunta, doctores, de VIH, y te digan paciente VIH, mira, te van a decir así, paciente con VIH que viene con problema respiratorio o neumológico. Ya, ahí tienes que pensar de la siguiente manera. Te sugiero lo siguiente. Si te cuentan una historia de un proceso respiratorio pulmonar agudo, ya, un cuadro agudo, por favor, ahí quiero que pienses en neumonía aguda. ¿Correcto? Ahí vas a pensar, ok, voy a poner tu colorcito, en neumonía. ¿Correcto? Doctor, y acá, ¿quién es la causa más frecuente? Acá la etiología más frecuente, igual que en pacientes no VIH. Streptococco neumoniae. ¿Correcto? La clínica similar a la de un paciente no VIH. El tratamiento similar al de un paciente no VIH. ¿Correcto? ¿Ok? Entonces, tratamiento, hay que darle antibióticos igual que si no fuera VIH. Ya, eso lo ves en neumonía. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, doctor, pero si me dicen más bien, no es un cuadro agudo, doctor, más bien es un cuadro subagudo. Ya, si es un cuadro subagudo, ya, ahí quiero que pienses, doctor, en dos patologías. Vas a pensar en tuberculosis, ¿correcto? En tuberculosis pulmonar, ¿ok? El cual obviamente es causado por el bacilo de Koch, micobacterium tuberculoso. Y hay dos cosas importantes que quiero que resaltes acá, ¿ok? Que se puede dar esta tuberculosis en cualquier estadio clínico del VIH, ¿ok? En cualquier estadio clínico del VIH. No importa, no tiene que estar en inmunodepresión severa, ¿ok? Y otro dato es que en la radiografía, ¿ya? Vas a ver un patrón, un patrón muy característico muchas veces, que es el patrón interticial difuso, ¿correcto? Infiltrados interticiales difusos, ¿ya? Muy bien. Obviamente hay más información sobre esto, pero estos son los dos puntos que quiero que te acuerdes, ¿ok? Muy bien. Ahora, tratamiento, doctor. Ya, el tratamiento sí deberías acordarte. Dos meses disonacida rifampicina, etambutol y piricidamida, ¿correcto? Y como es tuberculosis pulmonar en un paciente con VIH, ahí tienes que darle por nueve meses. Entonces, más siete meses disonacida y rifampicina, todos los días. Este es el esquema, ¿ok? Cuando está en tuberculosis miliar, podrías agregarle corticoide, ¿ok? Muy bien. El otro cuadro que tienes que recordar, si te dicen proceso respiratorio, pero subagudo, tienes que pensar en la neumocistosis. Neumocistosis. ¿Correcto? Doctor, ¿y acá quién es la etiología? Acá la etiología es el neumocistis girobesi, ¿no? Neumocistis girobesi, ¿ok? O neumocistis carini también le puedo decir, ¿no? Muy bien. Este, doctor, ¿cuál es su clínica? Mira, de este neumocistis, vamos a ponerlo por acá, ¿ya? ¿Cuál es su clínica, doctor? Su clínica es muy característica, es una secuencia. Comienza con fiebre, luego te lleva a tos, luego disnea, luego hipoxemia, cianosis. ¿Ok? Dentro de la clínica, la auscultación, ¿ya? Muchas veces no se escucha nada, es negativo, o sea, normal. Pero si tú le pides una placa, una regrafía, como estás viendo acá en la imagen, ¿qué vas a ver? Un infiltrado bilateral difuso en alas de mariposa, o sea, una placa horrible, ¿ok? ¿no? Infiltrado bilateral difuso en alas de mariposa, mira, ahí está, ¿ok? Cuando yo veo eso, mira, pulmón normal a la auscultación, pero placa horrible, eso se llama disociación clínico-radiológica, se llama eso. Disociación clínico-radiológica, ¿ya? Muy bien, dentro del laboratorio, otro examen muy importante que debes pedir, es el LDH, que característicamente lo vas a encontrar elevado. Ahora, si yo quiero encontrar al neumocistis, deberías pedir otro examen, una broncofibroscopía para hacer un lavado broncoalveolar. De ese lavado broncoalveolar, yo puedo pedir dos cosas, la tinción con metanamina argéntica, ¿ya? Como estás viendo acá en la imagen, ¿ya? O si no, el PCR. Doctor, ¿cuál es el mejor? El PCR es mucho mejor. Correcto. Muy bien. Ahora, para hablar de tratamiento, ¿ya? Acá en el tratamiento, tratamiento, ¿ya? En realidad es para los dos, tanto prevención como tratamiento. Prevención y tratamiento, ¿correcto? Se hacen con el mismo fármaco, cotrimoxazol. Cotrimoxazol, es decir, sulfametoxazol más trimetropin, más menos corticoide. Doctor, ¿cuándo agregaría corticoide? Cuando está en hipoxemia y cianosis. Ahí agregarías eso. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ya sabes, cuando te digan un paciente VIH con proceso respiratorio, pregúntate, es un cuadro muy agudo. Si es muy agudo, piensa en neumonía por neumococo. Lo más probable. Clínica parecida a cuando no hay VIH, y antibióticos parecidos a cuando no hay VIH. Y cuando te dicen un cuadro más subagudo, por favor, quiero que empieces en tuberculosis pulmonar, ¿no? Y en neumocistosis. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Regresamos. Ahora vamos a otra clínica, otra presentación clínica. Acá vamos a ver, doctores, o esto vas a pensar cuando te digan lo siguiente. Paciente VIH que viene con clínica neurológica. ¿Ya? Clínica neurológica. Doctor, si te cuento una historia clínica de un paciente VIH con clínica neurológica, pregúntate, ¿qué clínica neurológica, doctor? Ya. Si me dicen que tiene fiebre, convulsiones, o focalización, ¿ya? ¿no? Convulsiones, fiebre, focalización, vas a pensar en este microorganismo. O sea, en toxoplasma. Probablemente sea una neurotoxoplasmosis. ¿Ya? ¿Qué examen debería pedir? Acá lo que debería pedir es neuroimagen. Neuroimagen. ¿Y qué voy a ver en la neuroimagen? Como estás viendo ahí, una imagen en anillo o en diana con edema perilesional. Es más, esa imagen es captante de contraste. ¿Correcto? Lo puede ver en tomografía, en la resonancia magnética. Muy bien. ¿Y su tratamiento cuál sería? Su tratamiento sería sulfadiazina, sulfadiazina, más pirimetamina. Pirimetamina. Ese sería su tratamiento. ¿Correcto? Recuerda que la sulfadiazina, yo lo puedo reemplazar por clindamicina, y por la pirimetamina, tengo que agregarle ácido folínico. ¿Ya? Muy bien. Ese es toxoplasma. Recuerda, datito, la neurotoxoplasmosis es la causa más frecuente de infección oportunista en el sistema nervioso central. ¿Correcto? La causa más frecuente de infección del sistema nervioso central en paciente con VIH, toxoplasmosis. ¿Ya? No te confundas con la que vamos a ver ahora, que es de criptococo, que es la causa más frecuente de meningitis en paciente con VIH. Ten cuidado. ¿Ya? Bueno, la siguiente cuál sería? Si me dicen una historia, doctor, de fiebre, ¿correcto? De síndrome meningoencefalítico o síndrome de hipertensión endocraniana. Le duele un montón la cabeza, doctor. Ya. Ahí, en ese paciente, tienes que pensar en criptococo. Criptococo. Acuérdate, sí, le duele la cabeza, le duele el coco. Ah, criptococo. Así acuérdate. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué prueba le voy a pedir acá? Debe pedir estudio de líquido cefaloarquidio, o sea, punción lumbar. Y lo que verías, además del estudio de la celularidad, lo que deberías ver acá es la presión de apertura. La presión de apertura va a estar recontra elevado, más de 20 centímetros de agua. Y le tengo que hacer tinta china, la cual obviamente saldría positivo, ¿no? En lo cual veríamos esto de acá, ¿no? Tinta china. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más, doctor? Tratamiento. Acá sería anfotericina B más flucitocina. Flucitocina. No estoy diciendo fluticasona, tú eres capaz. ¿Ok? Flucitocina. Ten cuidado. ¿Ya? Muy bien. Y recuerda, este criptococo es la causa más frecuente de meningitis en pacientes con VIH. Otro. Si me dicen, doctor, más bien que viene con clínica de síndrome meningoencefalítico, ¿ya? Síndrome meningoencefalítico, pero subagudo. Cuando te cuentan esa historia de síndrome meningoencefalítico subagudo, ¿ya? Acá tienes que pensar en qué micobacterium tuberculoso, o sea, mecteve. ¿Ya? En mecteve. Doctor, ¿y qué le pido acá? Obviamente, le vas a pedir estudio de líquido cefalorquidio, punción lumbar, para estudiar el líquido cefalorquidio, el cual vas a encontrar con el patrón del líquido cefalorquidio de un, este, de un mecteve. ¿Cuál es eso, doctor? Pleocitosis, en un primer momento, a predominio polimorfonucleares, ¿ya? Que luego se convierte a predominio de mononucleares. También va con hipoglucorraquia e hiperproteinem, hiperproteinorraquia, ¿ya? Y también puedes pedir acá el test de ADA, ¿ya? El test de ADA. También, obviamente, le pido BK de líquido cefalorquidio y cultivo para BK de líquido cefalorquidio, ¿correcto? También le puedes pedir el expert, también le podrías pedir, ¿ya? Tratamiento, como es una mecteve, ya sea VIH o no VIH, es mecteve. Entonces, tengo que dar dos meses disonacida, rifampicina, etambutol y piricidamida y diez meses disonacida, rifampicina. ¿Correcto? ¿Ok? Y también, acá le agregaría corticoide, ¿ya? Porque es mecteve, ¿ya? Otra clínica neurológica que me pueden contar, doctor, sería la siguiente, ¿no? Si me dicen a mí, doctor, ¿sabe qué? Viene con confusión, viene con confusión, viene con déficit neurológico, déficit neurológico, viene con ataxia, viene con hemiparesia, ¿ya? Si viene con esa clínica, doctores, quiero que pienses, por favor, en el virus JC, ¿correcto? ¿Correcto? El cual te va a llevar a una enfermedad conocida como leucoencefalopatía multifocal, leuco, vamos a poner así mejor, leucoencefalopatía multifocal progresiva. Esa es la enfermedad, así se llama. ¿Y qué tengo que pedirle ahí? Neuroimagen. ¿Y qué voy a ver en la neuroimagen, doctor? Vas a ver, por ejemplo, si pedís una resonancia magnética como está ahí, vas a ver hiperdensidades, ¿no? focales, así, como estoy dibujando a cambio. Hiperdensidades, ¿ya? Múltiples, ¿correcto? Tratamiento, doctor, muy bien, para acá el tratamiento sería terapia antirretroviral. ¿Por qué? ¿Que no tiene tratamiento específico? No, doctor, no tiene tratamiento específico por si acaso, ¿ya? Muy bien, entonces estos son los procesos neurológicos que quiero que recuerdes cuando te cuenten a ti un paciente de VIH con clínica neurológica, ¿ya? ¿Revisamos? Muy bien, vamos a otra clínica. Listo. Ahora, ¿qué pasaría si el paciente VIH viene con disfagia? Si viene con disfagia, doctor, tu primera posibilidad que debes pensar es esofagitis, ¿ya? Mi primera posibilidad, esofagitis. ¿Y cuál es la causa más frecuente de esofagitis? La más frecuente viene a ser cándida. No es la única. También está citomegalovirus, virus herpes simple tipo 1 y hasta causas idiopáticas, ¿ya? ¿Cuál sería el tratamiento? Acá el tratamiento sería como la causa más frecuente es cándida, ¿qué le damos para cándida? Fluconazol. Fluconazol. ¿Correcto? Si fuera por citomegalovirus, ganciclovir. Si fuera por virus herpes simple tipo 1, sería aciclovir. Y si fuera idiopático, damos otras cosas como por ejemplo, doctor, talidomía, si mal no recuerdo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría, doctor, si más bien viene con clínica oftalmológica? ¿Qué clínica, por ejemplo? Alteraciones si viene un paciente VIH con alteraciones visuales. Doctor, ¿qué alteraciones visuales? Por ejemplo, visión borrosa, ¿no? Primero, primero, es bilateral asimétrica, por si acaso. Bilateral asimétrica, visión borrosa, escotomas, un cuadro subagudo, pero progresivo. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Diminución de la agudeza visual. Visión borrosa, bilateral asimétrica, subaguda, progresiva. ¿Qué tengo que hacer ahí, doctor? Pensar en retinitis. Doctor, ¿y cuál es la causa más frecuente de retinitis? La causa más frecuente, citomegalovirus. ¿Correcto? Doctor, ah, me estaba olvidando. ¿Arriba qué examen le pedirías? El examen que debes pedirle acá viene a ser endoscopía para ver las lesiones grumosas, pues, blanquecinas grumosas a nivel del esófago. ¿Acá qué le pediría, doctor? Acá le pedirías, el examen sería fondo de ojo. ¿No? Fondo de ojo. Doctor, ¿cuál es el tratamiento? Si estoy pensando en citomegalovirus, el tratamiento sería ganciclovir. ¿Correcto? Tratamiento de elección. Pasemos a otro. Si el paciente con VIH viene con diarrea, y una diarrea, doctores, no cualquiera, sino una diarrea acuosa, crónica, es decir, doctores, que tiene una duración mayor de cuatro semanas. En esos casos, ¿en qué etiología voy a pensar? Vas a pensar en diarrea por coccidias. Coccidias. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Doctor, ¿y qué tratamiento le haría? Generalmente, lo que utilizamos acá es cotrimoxazol. Es más, como prevención y como tratamiento. ¿Ya? Como prevención y como tratamiento. ¿Ok? Muy bien. Esas son otras clínicas que vas a pensar en pacientes con VIH. Regresamos. Muy bien. Vamos acá. Ahora veamos cómo se diagnostica. ¿Ya? Antiguamente o anteriormente, doctores, su diagnóstico era de la siguiente manera. Dependía de pruebas. Dos pruebas positivas o una prueba positiva con síntomas de VIH o una prueba positiva con una prueba negativa era discordante. Ya. Esto ya cambió. ¿Correcto? Doctor, entonces, ¿ahora qué es? Lo actual, doctores, para diagnóstico de VIH es primero tienes que reconocer las pruebas de VIH. Hay dos tipos de pruebas de VIH. ¿Ya? Pruebas para VIH. Pruebas de tamizaje y pruebas, doctores, confirmatorias. Confirmatorias y de tamizaje. ¿De tamizaje quién tenemos? La prueba rápida, por ejemplo, la prueba de ELISA y la quimio-luminiscencia. Quimio-luminiscencia. Los resultados de estas pruebas, prueba rápida, ELISA, quimio-luminiscencia, es que te diga que es reactivo o no reactivo. ¿Ya? Esos son los resultados. Las pruebas confirmatorias, doctores, ahí tenemos, por ejemplo, la carga viral, tenemos el famoso inmunoblot, o mejor dicho, Westerblot, que es un tipo de inmunoblot, ¿ya? Westerblot o IFI. ¿Ya? Los resultados de carga viral es el conteo, pues, ¿no? Conteo de carga viral. Pero cuando hablamos de Westerblot e IFI, doctores, acá hay tres resultados. Que sea positivo, que sea negativo o que sea indeterminado. ¿Ya? Muy bien, una vez que ya sabes cuáles son las pruebas de VIH que existen. Entonces, ahora sí, veamos cómo se diagnostica. ¿Ok? Ante un paciente tienes que pedir lo siguiente. Una primera prueba de tamizaje. T1, le voy a decir. ¿Cuáles son los resultados ante la prueba de tamizaje? Que salga reactivo o que salga no reactivo. Si sale no reactivo, ahí quedó todo, no hacemos más. Pero si salió reactivo, doctor, ahí tengo que pedirle una segunda prueba de tamizaje. T2, le voy a poner. ¿Ya? Tengo que hacer una segunda prueba de tamizaje. ¿Ok? Y tengo dos resultados acá. Que salga no reactivo, ¿ya? O que salga reactivo. ¿Ok? Muy bien. Si sale reactivo, reactivo, mira, dos reactivos. Ok. Ahora, el siguiente paso es solicitar carga viral. ¿Para qué, doctor? Para iniciar de una vez con su terapia antirretroviral, su TAR. ¿Ok? Porque ya es un VIH. ¿Pero qué pasaría si acá sale, mira, reactivo y acá no reactivo? A eso se le llama, doctores, discordancia. Y en esa discordancia, ¿qué tenemos que hacer? No te olvides, acá me estoy demorando porque quiero que entiendas esto. Discordancia, ahí tengo dos posibilidades. Que estas dos pruebas de tamizaje que ya le hice, si son dos pruebas rápidas o son con elisa y la quimio-luminiscencia, quimio-luminiscencia. Si en esta prueba de tamizaje yo utilicé dos pruebas rápidas, el siguiente paso es pedirle elisa, elisa o quimio-luminiscencia. Pero si ya pedí elisa o quimio-luminiscencia en esa prueba de tamizaje, el siguiente paso sería pedirle pruebas confirmatorias. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Listo, la cosa que llegamos a esto, a iniciar terapia antirretroviral. ¿Ya? Entonces, ya diagnostiqué con VIH el inicio de terapia antirretroviral. Idealmente, pedirle su carga viral previa. ¿Ok? Eso no debe retrasarte el inicio, por si acaso, del TAR. ¿Ya? Muy bien. Y así lo diagnostico. Una vez diagnosticado VIH, doctores, tengo que iniciar su terapia antirretroviral. No te olvides. ¿Ya? También puedo clasificar, doctores, a los VIH. ¿No? Según el estadio o los síntomas asociados. Síntomas asociados a qué estadio clínico pertenece y cuál es el número de células de CD4. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, los asintomáticos es estadio clínico 1. ¿Y cuántas células CD4 tiene? Mayor o igual a 500. Síntomas leves estadio clínico 2 cuando tiene entre 350 a 499. Síntomas avanzados que es estadio clínico 3 cuando tiene 200 ¿No? a 349. Y síntomas graves también llaman estadio SIDA cuando tiene ¿No? Este es el estadio SIDA por si acaso. ¿Ya? Que es estadio clínico 4 cuando tiene menos de 200 ¿No? células CD4 positivos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Así clasificamos. Regresemos. Muy bien. Ahora veamos, doctores, el tratamiento. ¿Qué te parece? ¿Correcto? Muy bien. Miren. Para el tratamiento, doctores, ¿ya? Recuerda que el tratamiento lo damos ni bien hecho el diagnóstico. Acá te he traído tratamiento de primera línea. ¿Ya? En el tratamiento de primera línea tengo tres opciones, tres esquemas. ¿Ya? Y esto, por favor, acá ponle slash. ¿Ya? Slash, 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 slash. Acá también. Slash, slash. ¿Ya? Tengo tres esquemas acá. ¿Cuáles son esos esquemas? Tenofovir, tenofovir, lamibudina, lamibudina y dolutegravina, dolutegravir. 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 ¿Correcto? ¿Ya? ¿Ok? El otro es tenofovir, slash. Tú sabes que el slash significa que es una sola tableta. ¿Ya? Slash, lamibudina y efavirenz. Efavirenz. Y el otro es tenofovir, tenofovir, ¿Ok? Emtricitabina, emtricitabina y efavirenz. ¿Correcto? ¿Ok? De los tres, este primer esquema es el llamado de elección. Este es el de elección. ¿Correcto? En cambio, los otros dos son los esquemas alternativos. Alternativos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hablando de la profilaxis, si hablamos de profilaxis, hay profilaxis para TB, para coxilias, toxoplasma, inemositis, girobesi y para post-exposición, ya sea laboral o no laboral. Muy bien. En cada uno de ellos vamos a poner lo siguiente, ¿ya? ¿Cuándo inicio? ¿Con qué fármaco le voy a dar? ¿Y por cuánto tiempo le voy a dar? ¿Ya? Para tuberculosis, doctor, ¿cuándo voy a iniciar? Verde lo voy a poner. ¿Cuándo inicio? Le inicias nivel hecho diagnóstico. Al diagnóstico de VIH, ahí inicia profilaxis para tuberculosis. Doctor, ¿qué combinaciones de fármacos hay y por cuánto tiempo? La primera, que es actual, doctor, es la rifapentina. Rifapentina. Rifapentina más isoniazida. ¿Esto por cuánto tiempo? Por tres meses. El otro es isoniazida. Isoniazida por seis meses. El otro es isoniazida más rifampicina. Este es por tres meses también. y el otro es, doctor, es solamente rifampicina, que ahí sería por cuatro meses. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, para coccidia, toxoplasma, y nemosis y girobesi, ¿cuándo inicio? Cuando el nivel de sinifocito TCD4 positivo sea menor de 200. ¿Y qué le voy a dar acá? Le voy a dar cotrimoxasol. Doctor, ¿por cuánto tiempo? Acá, hasta que el nivel de linfocito TCD4 positivo sea mayor de 200. Hasta ahí le doy cotrimoxasol. ¿Ya? Y el otro, doctor, profilaxis pox-exposición, que puede ser pox-exposición laboral o no laboral, ¿ya? Ahí sería, iniciamos, ¿cuándo? Dentro de las primeras 72 horas de la exposición. ¿Y qué le damos? Como el esquema de elección, tenofovir, lamibudina y dolutegravir. Es el esquema, el primer esquema. Hay más, obviamente, pero este es el primerito. ¿Y cuánto tiempo le vamos a dar? Le vamos a dar por cuatro meses. Por cuatro meses, ¿correcto? Muy bien. Esquemas de profilaxis para tuberculosis, cox-exposición, toxoplamen, nemositis y erovesis y post-exposición. Muy bien. Hasta ahí lo que es VIH. Empezamos. Muy bien. Acá veamos, doctores, los virus herpes. Agrandamos. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a regresar por acá. Ahí está. Vamos a comenzar con los virus herpes. Tienes que recordar, doctores, que los virus herpes son virus ADN. No te olvides. Son virus ADN. ¿Correcto? La familia se llama herpes viridae. La familia herpes viridae. ¿Ya? Y se les puede clasificar en números. Tenemos al virus herpes humano número uno, virus herpes número dos y virus herpes humano número tres. Al virus herpes humano número uno, también conocido como virus herpes simple tipo uno. A este también llamado virus herpes simple tipo dos y a este también llamado virus de la varicela zóster. ¿Correcto? Muy bien. Comencemos con el virus herpes humano número uno. ¿Ya? Este virus, doctores, tiene su primo infección. Su primo infección es esto. ¿Qué es eso, doctor? Mira las encías como están totalmente inflamadas y tiene lesiones en la mucosa. Eso se llama gingivo estomatitis herpética. La primo infección del virus herpes humano número uno. ¿Típico de quién? Típico de los niños. Y luego tiene su reactivación. Su reactivación es esto. La herpes oro labial herpes oro labial ¿Correcto? Que se van a presentar en momentos de estrés. ¿Ok? Muy bien. Doctor, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento en estos casos es aciclovir. Obviamente vía oral. ¿Ya? Ahora en el virus herpes humano número dos doctores acá también tiene primo infección el cual es es el herpes genital que es una causa dicho sea de paso la causa más frecuente de úlcera genital y es muy dolorosa. ¿Ya? Muy bien. Este herpes genital datito es más frecuente en el varón en el pene y en la mujer en el primer lugar cervix segundo vulva. ¿Ya? Muy bien. Listo. Doctor, ¿y su reactivación? Su reactivación es herpes genital. ¿Qué? ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo pero tiene una diferencia. Este va en su prima infección va con síntomas con síntomas generales. En cambio en las reactivaciones sin síntomas generales. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, su tratamiento también aciclovir ¿no? Por vía oral generalmente. ¿Ya? Ahora doctores tanto el virus herpes humano número uno como número dos pueden hacer tanto encefalitis como meningitis pero el tipo uno el tipo uno hace con más probabilidad una encefalitis encefalitis como una complicación. Ante una encefalitis ¿qué debo pedir? ¿Qué examen debo pedir? Tienes que pedir punción lumbar para estudio líquido cefalorraquidio y tienes que pedir también neuroimagen. Datito en la neuroimagen por ejemplo una resonancia magnética como estás viendo ahí en la imagen vas a ver esto mira una hiperintensidad ¿ya? a nivel temporal le gusta afectar el óvulo temporal al tipo uno le encanta afectar el óvulo temporal ¿correcto? Muy bien listo no te olvides eso y hace toda clínica de encefalitis no se lo ves en neurología ¿ya? Tratamiento doctor en este caso es aciclovir pero endovenoso ¿ok? Muy bien por otro lado tenemos que el virus herpes humano tipo 2 también puede ser encefalitis el 2 también puede ser encefalitis pero más probablemente hace meningitis meningitis ¿correcto? ante una meningitis que examen de vas a pedirle igual examen de punción lumbar para estudiar el líquido cefalorraquirio en el cual va a ser pleocitosis apromino mononuclear ¿correcto? muy bien y el tratamiento doctores viene a ser aciclovir aciclovir también endovenoso ¿ya? Datito datito el virus herpes humano número 1 ¿ya? que hace encefalitis lo más probable ¿en qué momento hace más probablemente esa encefalitis por virus herpes humano número 1? en el momento de su primo infección ¿ya? en la primo infección en la primo infección es el momento más probable ¿correcto? en cambio para virus herpes humano número 2 su momento más probable es en la reactivación ahí es su momento más probable para hacer la meningitis ¿ok? muy bien listo vamos ahora veamos al virus herpes humano número 3 este también tiene su primo infección ¿quién es su primo infección? la famosa varicela que eso lo vamos o sea visto se ve en pediatría es un tipo de exantema vesicular que tiene una distribución céfalocaudal hace signo de la gota de rocío recuerda que la vesícula es umbilicada hace el famoso pleomorfismo regional ¿no? hace su exantema vesicular umbilicado de distribución céfalocaudal ¿ya? no te olvides de pleomorfismo regional sino de gota de rocío etcétera hace en antemas también ¿no? bueno luego de esto ¿qué hace? su reactivación ¿cuál es su reactivación? el famoso herpes zóster ¿ok? y hay varios tipos el más frecuente es este el herpes zóster toráxico en el tórax ese más dibujo un dermatómano ¿es así? ¿ok? muy bien listo herpes zóster pero hay herpes zóster especiales también por ejemplo tenemos el herpes zóster oftálmico ¿ok? ese herpes zóster oftálmico ¿dónde? ¿en qué ganglio estaba el virus? ¿ok? ¿y por qué nervio salió? ¿no? en este caso doctores sale por el ganglio o estaba en el ganglio de gáser ¿correcto? y sale ¿no? a través del quinto paracranial para ser más exactos el quinto uno luego tenemos otro herpes el herpes zóster óptico el herpes zóster óptico ¿no? sale del ganglio geniculado ¿no? ¿a través de quién? a través del quinto parcranial ¿ya? ahora si a este herpes zóster óptico tú le agregas le sumas parálisis facial eso se llama doctores síndrome de Ramsey-Hundt síndrome de Ramsey-Hundt ¿ya? muy bien tratamiento ¿cuál sería acá doctores? acá sería pues si es varicela sintomáticos y este aciclovir a los demás aciclovir ¿correcto? a alta dosis ¿ah? con el herpes zóster ¿ya? muy bien listo regresamos muy bien veamos otro tipo de virus herpes humano tenemos al virus herpes humano número 5 a este también llamado citomegalovirus al 6 y 7 no tiene otro nombre al 4 el virus Eistenbar y al 8 es el virus así se le llama relacionado al sarcoma de Kaposi ¿correcto? muy bien comencemos con el virus herpes humano número 5 también llamado citomegalovirus ¿ya? este de acá doctores ¿ya? datito es la infección viral más frecuente congénita ¿ok? nace de la gestante y también la más frecuente en trasplantados en trasplante ¿correcto? datito epidemiológico la infección viral más frecuente en congénita y la infección viral más frecuente en trasplantados ahora dependiendo en qué paciente llegue a este citomalovirus te va a ser un tipo de clínica si llega en un paciente inmuno ¿ok? ¿ya? debe ser un paciente un cuadro asintomático o a lo más de repente un síndrome mononucleócido o sea algo parecido al Eistenbar ¿correcto? muy bien ¿qué más? si es inmunosuprimido en cambio ¿ya? te va a ser todas las itis habidas y por haber pero principalmente quiero que te acuerdes ¿de quién? de la retinitis ¿por qué doctor? y hacía otras itis también ¿ya? otras itis así ponlo ¿correcto? hepatitis esofagitis etcétera 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 ¿ya? muy bien ¿y congénita doctor? allá en la congénita me hace la enfermedad por inclusiones por inclusiones citomegálicas citomegálicas ¿correcto? datito en la biopsia ¿no? de una célula infectada por citomegalovirus vamos a ver esto doctor ¿qué es esto? el famoso ojo de búho ojo de búho no te olvides ¿ya? tratamiento doctor ok para el tratamiento no te olvides que primera línea ¿no? es ganciclovir o si no su profármaco que es el valganciclovir ¿ya? este recuerda que es por bien dovenosa y este por bien oral segunda línea por ejemplo foscarnet ¿ok? muy bien sigamos doctor para el virus herpes humana número 6 y 7 ¿ya? este es la causa doctor de una enfermedad conocida como el famoso exantema súbito también llamado rociola ¿correcto? o también llamado sexta enfermedad ¿ok? la cual cicatriza por un cuadro catarral en lactantes con fiebre muy elevada la cual cae súbitamente y ahí súbitamente aparece el exantema que es un exantema maculopapular rosado de ahí viene de ahí viene el nombre de rociola ¿correcto? tratamiento solamente sintomáticos más de eso se ve en pediatría ¿ya? muy bien y la causa más frecuente por si acaso es el 6 ¿ah? el 6 más que el 7 pasemos al virus serpes humano número 4 también conocido como virus Eistenbar este de acá doctores ¿ya? este virus Eistenbar en un paciente inmuno o que adolescente o joven ¿ya? ¿qué suele hacerte? te suele hacer doctores un cuadro conocido como mononucleosis ¿ya? vamos a ponerlo mejor de esta manera en un paciente inmuno que adolescente o joven te va a hacer un cuadro conocido como mononucleosis la famosa mononucleosis infecciosa también conocido como enfermedad del beso ¿ya? la cual se caracteriza clínicamente por una triada 1 la fiebre 2 la faringitis correcto que va con exudado y 3 la adenopatía adenopatía ¿correcto? ahí está la triada pero esta triada se parece a la faringitis estretocócica ¿no? por lo tanto yo me gustaría que te acuerdes ¿no? que también va con viseromegalia además también va con fatiga ¿correcto? y te puede hacer un rash también no te olvides ¿ya? un rash también va con fatiga cansancio ¿ya? ante la sospecha de esta mononucleosis infecciosa la primera prueba que deberías pedir es la reacción de Paul Bunel la cual detecta anticuerpos heterófilos tipo IgM ¿correcto? es la primera prueba que debes pedir ¿ok? otra prueba que puedes pedir es anticuerpo contra la cápside viral ¿correcto? anticuerpos contra la cápside viral contra antígeno de la cápside viral de esta tengo dos tipos IgM e IgG la IgM me dice infección aguda la IgG me dice infección pasada otro también anticuerpos contra el antígeno precoz ¿correcto? anticuerpos contra el antígeno precoz hay dos tipos restringido y difuso el restringido se asocia al linfoma de Burkitt y el difuso se asocia a carcinoma nasofaringeo carcinoma nasofaringeo ¿correcto? muy bien listo en el hemograma también doctores datito puedes encontrar linfocitos atípicos atípicos más del 10% datito ¿ya? ¿estamos de acuerdo? muy bien también en el hemograma te puede hacer penias por ese caso tipo plaquetopenia ¿ya? tipo leucopenia te puede hacer eso también te puede hacer además linfocitos atípicos te puede hacer penias no te olvides ¿ya? penias muy bien tratamiento bueno simplemente sintomáticos nada más reposo ¿ya? reposo no hay que darle al cola ¿ya? podrías agregarle corticoide por ejemplo cuando tiene asociado procesos autoinmunes tipo PTI tipo anemia hemolítica autoinmune secundaria ¿ok? muy bien por último el último virus herpes humano que es el virus herpes humano número 8 ¿ya? este virus herpes humano relacionado al sarcoma de Kaposi también llamado ¿ya? en pacientes inmunosuprimidos te va a dar una el famoso sarcoma de Kaposi ¿correcto? que dicho sea de paso es la neoplasia maligna más frecuente en paciente con VIH hace doctores lesiones cutáneas lesiones cutáneas a predominio de miembros inferiores ¿correcto? como estás viendo acá en la imagen ¿ya? también te puede afectar otros lugares como el tracto gastrointestinal ¿ya? otros lugares como el tracto gastrointestinal ¿correcto? muy bien no se olviden de eso por favor ¿ya? muy bien regresamos doctor ¿por qué crees que lo he puesto así está 1, 2, 3 y luego 5, 6, 7 y luego 4, 8 ¿por qué? porque estos el 1, el 2 y el 3 son los alfa herpes virinae el 5, el 6 y el 7 son los beta herpes virinae y el 4 y el 8 son los gamma herpes virinae ¿correcto? muy bien ahora vamos con estos arbovirus ¿no? que son por ejemplo el dengue y la fiera maría hay otros más también por si acaso chikungunya zika también ¿ya? comencemos con el dengue doctor el dengue está causado obviamente por un virus el virus del dengue pero este virus del dengue ¿qué virus es? es un virus ARN monocatenario de la familia flaviviridae flaviviridae y del género flavivirus flavivirus ¿correcto? ah y tiene un solo serotipo cuatro serotipos por si acaso cuatro serotipos estos serotipos doctores son clasificados en base a la proteína de envoltura E4 ¿ya? muy bien ¿quién es su vector? bueno primero recuerda que el dengue solamente tiene un solo ciclo biológico el cual es doctores hombre mosquito hombre y acá el mosquito es el famoso Aedes aegypti ¿correcto? muy bien en cambio en contraposición la fiera maría es causada por el virus de la fiera maría el cual es un virus ARN monocatenario de la familia flaviviridae 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 y del género flavivirus flavivirus doctor ¿cuántos serotipos tiene? acá solamente tiene un serotipo un solo serotipo pero acá tiene tres ciclos biológicos ¿cuáles son esos tres ciclos biológicos doctor? el ciclo selvático el ciclo rural y el ciclo urbano el ciclo selvático ok es entre el mono mosquito mono el rural mono mosquito humano y el urbano humano mosquito humano acá está el aemagogus acá no se sabe se piensa que es el Aedes aegypti y acá definitivamente es el Aedes aegypti ¿correcto? ahí está tus tres ciclos biológicos en la clínica doctores de por ejemplo dengue ¿ya? va a tener fases clínicas superior de incubación al igual que la fiera maría es menos de una semana cuatro a siete días ¿ya? superior de incubación y tiene tres fases la fase febril la fase crítica y la fase de recuperación o convalesciente ¿ya? de recuperación ¿correcto? primera fase segunda fase tercera fase ¿sabes en qué fase suele fallecer acá? en la fase crítica ahí suele fallecer unas clínicas o unos signos síntomas que me gustaría que te acuerdes dengue doctores además obviamente de la fiebre ¿ya? además de la fiebre le duele todo el cuerpo malestar general dolor eso es importante ¿ya? dolor retroocular eso no te olvides ¿ya? dolor retroocular ¿ok? y tranquilamente te lleva a hacer shock ¿no? y sangrados ¿ok? muy bien en cambio doctores en fiera maría su preincubación es parecido en realidad tres a seis días ¿te das cuenta? por eso digo menos de una semana en los dos casos y también tiene tres fases primera segunda y tercera acá la fase de infección luego viene la fase de remisión yo le digo esto como la fase de tu ex ¿por qué? porque es una remisión engañosa ¿ya? ahí está y la tercera fase doctores es la fase de intoxicación ¿ya? en la clínica ¿qué sería lo característico acá doctor? el famoso doctor es vómito negro ¿ya? porque afecta el tubo gastrointestinal y viene con hemorragia digestiva y viene con vómito el vómito negro otro le gusta afectar riñón hace falla renal y le gusta afectar también hígado hace falla hepática hepática ¿correcto? muy bien ante un dengue doctor ¿qué examen voy a pedir? para eso tienes que preguntarte en qué tiempo de enfermedad va si va menor igual a 5 días tienes que hacer aislamiento aislamiento viral puedes pedir PCR o el famoso antígeno NS1 cuando ya pasa mayor o igual a 6 días ahí podría pedir anticuerpos tipo por ejemplo IGM ¿ok? tratamiento doctores el manejo como tú sabes es de soporte no tiene manejo específico ahora ¿dónde voy a hacer ese soporte? ¿en dengue? ya depende si es sin signos de alarma con signos de alarma o dengue severo si es con signos de alarma lo catalogo doctor como grupo A ¿ok? si es con signos de alarma lo catalogo como grupo B ahora ten cuidado también porque un grupo un sin signo de alarma también puede ser catalogado como grupo B B1 ¿cuándo? cuando tiene comorbilidades o factores de riesgo importantes por ejemplo gestante ¿ya? bueno y el grupo el dengue severo es el grupo C este grupo A el soporte lo voy a hacer en la casa en el domicilio el grupo B en sala de hospitalización común y el grupo C en la UCI ¿ya? doctor ¿tiene vacuna? el dengue si tiene vacuna si tiene pero no lo tenemos en la norma técnica por otro lado para lo que es fiera amarilla si el tiempo de enfermedad tiene menor o igual a 5 días también ¿no? tengo que hacer aislamiento aislamiento viral y PCR ¿correcto? pero si ya tiene mayor o igual a 6 días puedo pedir anticuerpos tipo por ejemplo IgM y GG también ¿ya? el manejo doctor es igual manejo de soporte manténlo vivo nada más ¿ya? y si tiene vacuna ¿correcto? pero no está ah discúlpame esta si está en la norma técnica ¿no? si está en la norma técnica ¿ya? si está en la norma técnica ¿ya? si aplica a los 15 meses por vía subcutánea es un virus atenuado de la cepa 17D y acuérdate que si viene a una zona no endémica a una zona endémica tienes que vacunarlo 10 días antes para que es el tiempo necesario para el desarrollo de los anticuerpos heterófilos no te olvides ¿ok? muy bien doctores hasta ahí lo que es el esquema de repaso de virus muy bien nos vamos un break por favor muy bien continuamos entonces con los esquemas de repaso de infectología ¿ok? muy bien muy bien doctores vamos a continuar entonces con lo que son los esquemas de repaso de infectología ¿correcto? este esquema de repaso doctores es de parásitos recuerden que en parásitos vamos a dividirlo en dos grandes grupos ¿ok? los más importantes lo que son los protosuarios y los elmintos los elmintos son también llamados gusanos ¿estamos de acuerdo? muy bien estos protosuarios doctores ¿ok? yo los puedo dividir en varios grupos en cuatro para ser exactos ¿no? lo que son los flagelados las amebas los esporozoos y los ilióforos ¿correcto? muy bien entonces acá te he traído algunos de los protosuarios más importantes ¿correcto? comencemos con eso entonces nos ubicamos en la parte superior izquierda ¿ya? lo agrandamos ahí está comencemos a hablar de protosuarios acá vamos a ver yardialambia entamovistolítica algunas parásitos llamados neigleria cantamovia y valamutia y valantidium coli ¿correcto? comencemos doctor la yardialambia por si acaso es un protosuario del tipo de los flagelados ¿correcto? primer dato es un flagelado ¿ya? muy bien este tiene dos formas biológicas forma de quiste y forma de trofosoito ¿ok? este trofosito tiene cuatro pares de flagelos por eso es un flagelado ¿ok? muy bien la transmisión la transmisión doctores es vía oral obviamente ¿por qué? por consumo de su forma infectante ¿quién es su forma infectante? la forma de quiste es su forma infectante ¿correcto? y la transmisión es viral su hábitat doctor su hábitat es intestino delgado para ser más exactos duodeno y yeyuno proximal si quieres resaltar uno de ellos resaltarías duodeno y si te piden ¿qué parte de duodeno? datito primera porción de duodeno ¿correcto? primera porción de duodeno ¿ya? llamado vulvodonal le encanta ser ahí ¿ya? o estar ahí muy bien en la clínica ¿por qué he puesto carita feliz acá? porque lo más frecuente doctores es que sea asintomático es lo más frecuente ¿correcto? muy bien pero si es que hace síntomas doctor ¿cuáles serían? ok síntomas del tracto gastrointestinal inespecíficas pero característicamente el datito lo típico doctores es que hace una diarrea de tipo malabsortiva mala absorción ¿correcto? diarrea malabsortiva ¿ya? también cursa doctores con lientería doctor ¿qué es lientería? alimentos no digeridos de posiciones con alimentos no digeridos come piernita de pollo sale piernita de pollo ¿estamos de acuerdo? muy bien diarrea malabsortiva lientería ¿correcto? también te puede llevar a ser un síndrome pseudo ulceroso síndrome pseudo ulceroso ¿correcto? disconfort abdominal dolor etcétera tratamiento doctores hay que darle su tratamiento de lesión que viene a ser metronidazol como buen protosuario ¿qué es? va a recibir metronidazol doctor ¿cuánto es la dosis? fácil para adulto hay que darle poca dosis 250 miligramos ¿correcto? cada 8 horas ¿ya? ¿ok? y para niños para pacientes pediátricos es 5 miligramos por kilo por dosis y cada 8 horas ¿ya? sería 15 miligramos por kilo por día ¿correcto? ya sea en adultos o ya sea en niños ¿por cuánto tiempo voy a dar? por 5 a 7 días si te piden marcar un número te sugiero doctores marcar 5 días ¿ya? ¿estamos de acuerdo? ese es para la famosa yardialambia pasemos a entamoeba estolítica esta entamoeba estolítica está dentro del grupo de las amebas ¿correcto? es una ameba ¿correcto? muy bien ¿qué formas tiene? tiene forma de quiste y forma de trofosoito ¿correcto? esta forma de quiste viene de ser la forma infectante ¿ya? la cual la transmisión se da ¿por dónde? por vía oral igual vía oral su hábitat doctor su hábitat es a nivel del colon lo más frecuente también en que la clínica sea asintomática es lo más frecuente doctor pero si hiciera síntomas ¿cuál sería lo típico lo clásico? ah que te hace diarrea de tipo disentérica diarrea disentérica ¿ok? por gran componente inflamatorio a nivel del colon a nivel del intestino doctores puede hacer que el colon o el intestino reaccione y genere un proceso inflamatorio que se expresa como una masa a esa masa se llama ameboma ¿ya? cuando está ahí es ameboma intestinal pero a veces puede emigrar también el parásito al hígado y desarrollar dentro del hígado lo que es un ameboma hepático entonces el ameboma puede ser hepático o intestinal incluso este ameboma intestinal puede llevarte a obstrucción ¿correcto? te puede llevar a una obstrucción ¿ya? datito a la anatomopatología no te olvides como este estentamueva escarba deja una úlcera úlcera en botonero o en botón de camisa entonces a la anatomopatología vas a ver el signo de botón de camisa ¿correcto? símbolo de botón de camisa muy bien ¿qué más doctor? tratamiento como buen protozoario ¿qué es? hay que darle metronidazol pero antes de eso depende si es asintomático o si es sintomático si es asintomático el paciente en el tratamiento puede darle yodoquinol o furuato de diloxanida yodoquinol o furuato de diloxanida ¿correcto? pero si es sintomático hay que darle metronidazol ¿correcto? metronidazol ¿ya? a mayor dosis doctor ¿cuánto? para adulto 500 a 750 miligramos cada 8 horas y si es paciente pediátrico 35 a 50 miligramos por kilo por día ¿ya? por día en este caso ¿ok? dividido igual en 3 dosis o sea cada 8 horas ¿ok? ¿por cuánto tiempo doctor? acá le damos por más tiempo esto sería por 7 a 10 días ¿correcto? muy bien sigamos acá te he traído las que se conocen como amebas de vía libre pero en realidad no son amebas todas ¿no? tenemos acá negleria acantamueva y balamutia por si acaso la negleria ¿ok? esta negleria viene a ser un tipo de flagelado en cambio acantamueva y balamutia vienen a ser amebas ¿ya? tipo de productor de amebas muy bien necator discúlpame negleria esta negleria doctores ¿por dónde ingresa? ingresa por la vía respiratoria ¿ya? por la vía aérea superior es decir por fosas nasales ¿correcto? en cambio acantamueva puede ingresar por fosas nasales puede ingresar por ojos por conjuntiva ojos fosas nasales al igual que balamutia balamutia también puede ingresar por fosas nasales y los dos también voy a poner por acá por piel ¿ya? tanto acantamueva y balamutia también puede ingresar por piel muy bien esa es su transmisión así ingresa ok esta negleria ¿qué clínica te hace? su hábitat va a ser el cerebro o sea su objetivo es llegar al cerebro ¿y qué hace a nivel de cerebro doctor? fácil hace una mechamebiana mechamebiana ¿correcto? primaria primaria en cambio acantamueva y balamutia en cerebro lo que van a hacer doctores es un cuadro conocido como encefalitis amebiana ok granulomatosa subaguda crónica ¿ya? yo sé que al que al nombre dice amebiana pero negleria es un flagelado por si acaso ¿ya? bueno encefalitis amebiana granulomatosa subaguda crónica mira si acá es subagudo crónico datito este es acá un cuadro agudo ¿ya? otro datito importante doctores es que la mechamebiana primaria por negleria se da en pacientes inmunocompetentes en cambio la encefalitis amebiana granulomatosa subaguda crónica se da en pacientes inmunosuprimidos ¿correcto? muy bien enojito ¿qué te hace? la queratitis queratitis por acantamueva por ejemplo o queratitis parasitaria mebiana ¿ya? te hace una queratitis ¿ya? y el datito acá doctores es que en el ojito cuando es así ¿no? por trauma vegetal te hace una úlcera en anillo una úlcera en anillo ¿correcto? muy bien doctor ¿cuál es el tratamiento? ok para lo que es negleria ¿ya? hay que darle anfotericina o sea para esta de acá anfotericina B más fluconasol más rifampicina es uno de los de las que puedes dar una de las combinaciones pero para lo que es acantamueva o balamutia estoy hablando del cuadro neurológico ok ahí lo que podemos dar es miltefosina miltefosina más fluconasol y más albendazol ¿correcto? miltefosina fluconasol albendazol acá anfobé fluconasol y rifampicina ¿ok? muy bien pasemos al otro pasemos a valantidium coli valantidium coli es otro protosuario pero el tipo de los cilióforos es más datito doctor cilióforo datito este valantidium coli es el único parásito ciliado o protosuario ciliado que ataca al hombre no hay otro es más otro datito este valantidium coli es el protosuario más grande que existe y que ataca al hombre ¿ya? tiene dos formas también la forma de quiste y la forma de trofosoito ¿correcto? acá la forma infectante viene a ser la forma de quiste la transmisión doctor es por vía oral ¿ya? y acá el datito ¿por qué pongo cerdos? porque tiene que decirte que está en contacto con cerdos no el consumo de carne de cerdo ¿ah? es el contacto con las heces de los cerdos ¿ok? entonces te van a decir acá que es criador que trabaja en camal de repente contacto con cerdos doctor ¿cuál es su hábitat? hábitat es el colon su mismo nombre lo dice valantidium coli colon ¿ya? lo más frecuente es que sea también asintomático es lo más frecuente la clínica la clínica característica típica ¿cuál es? la diarrea de tipo disentérica eso es lo característico ¿ya? ¿estamos de acuerdo? muy bien tratamiento doctor allá ahí va a depender si es adulto o mayor de 8 años en esos casos hay que dar tetraciclina tetraciclina pero si es paciente menor de 8 años ahí hay que dar o sea pediátrico ¿no? hay que dar metronidazol ¿ya? entonces si te dicen doctores a ti una pregunta ¿cuál es el tratamiento de lesión para valantidium coli? tú marcas ahí tetraciclina ¿ya? ¿estamos de acuerdo? pero si te preguntan por edad ya pero si fuera un menor de 8 años ahí no puedo darle entonces no se sugiere hay que darle ahí metronidazol ¿ya? ¿correcto? muy bien regresamos por favor ahí está nos ubicamos acá lo agrando muy bien tenemos ahí leishmania plasmodium y tripanosoma ¿correcto? muy bien la leishmania doctor ¿qué tipo de parásito protosuario es? es un tipo flagelado este es un flagelado el plasmodium por si acaso está dentro de los tipos de los esporosos ¿correcto? y el tripanosoma también es otro tipo de flagelado ¿ok? comencemos con leishmania doctor para leishmania tenemos que recordar que hay dos formas biológicas la forma de promastigote y la forma de amastigote la forma de promastigote doctor es la forma infectante no te olvides en cambio la forma de amastigote es la forma diagnóstica ¿ya? la forma promastigote es la forma flagelada alargada más grande extracelular la amastigote es la forma pequeña intracelular redondeada sin flagelo ¿correcto? muy bien este va a tener su vector mira ¿quién es su vector doctor? su vector viene a ser el mosquito en este caso lutzomia ¿ya? mosquito lutzomia ¿ok? también conocido con otros nombres ¿cómo también le llaman doctor? titira o manta blanca también le llaman así titira o manta blanca ¿ya? el vector de leishmania muy bien en la clínica recuerda que este leishmania disculpame esta lutzomia viene y te inocula al promastigote ella te inocula ¿estamos de acuerdo? muy bien y ahí comienza la clínica tiene tres formas clínicas doctor la forma cutánea ¿ok? la forma mucocutánea y la forma visceral ¿ok? ¿estamos de acuerdo? ah por cierto ¿cuál es la forma más frecuente de leishmania? me estaba olvidando leishmania brasilensis la leishmania brasilensis es la más frecuente en Perú a pesar de que hay una peruviana por si acaso a pesar que hay una amazonensis igual la brasilensis es la más frecuente ¿ya? bueno tenemos forma cutánea también conocida como UTA la mucocutánea también conocida como espundia ¿ya? recuerda que para que haya una mucocutánea tiene que haber habido una cutánea antes ¿ok? esta cutánea o UTA doctores se desarrolla en el lugar de inoculación no te olvides igualito a una sífilis primaria ¿te acuerdas la característica de una sífilis primaria? úlcera única bordes elevados bien delimitados indolora limpia es decir sin secreciones con adenopatía regional y que tiene una limitación o una resolución espontánea ya todo eso es igualito acá en la UTA por eso yo le digo parecido a una sífilis primaria ¿ok? pero doctores una diferencia es que después de que tenga una resolución espontánea al golpe al roce puede reactivarse ¿ok? y aparece nuevamente la UTA ¿ok? bueno tiempo después aparece la mucocutánea la cual como estás viendo ahí en la imagen se caracteriza por el compromiso de la vía aérea superior inflamando la mucosa inflamando a nivel de las fosas nasales ¿ok? comienza así primero con una inflamación tanta inflamación puede haber que ensancha la nariz como ves ahí ese paciente ensancha la nariz esa nariz que adopta es parecida a la nariz de un animal conocido como tapir a eso le llaman el signo de tapir el signo de la nariz de tapir pero luego continúa el proceso inflamatorio destruyendo ya tejido destruyendo cartílago mucosa dejando úlcera como estás viendo acá en este paciente ¿correcto? muy bien y esa ulceración se puede ir hacia adelante haciendo que se caiga literalmente tu nariz o se va hacia atrás ¿correcto? yendo hacia más abajo a la vía aérea hasta incluso puede llegar a la laringe ¿ok? en esos casos cuando llega a la laringe a la tráquea ahí doctores se le llama mucocutánea grave y es importante que lo identifiques porque el tratamiento es diferente ¿ya? punto aparte es la forma visceral doctores también llamado calazar es un punto aparte ¿ok? se caracteriza por fiebre a enopatías gran visceromegalia es una causa importante de esplenomegalia masiva no te olvides ¿ok? muy bien que luego te lleva falla multiorgánica y muerte del paciente lo bueno doctores es que esta visceral no es causada por la leishmania brasilensis ¿correcto? así que no suele haber en el Perú la leishmania visceral ¿ok? estamos de acuerdo una que causa leishmania visceral es la famosa leishmania donovani donovani no te olvides ¿ya? muy bien para el diagnóstico doctor ok para lo que es la forma cutánea o mucutánea hay que hacer biopsia o raspado de la lesión ¿ok? puede hacer biopsia o raspado de la lesión en la cual ¿qué voy a ver? voy a ver mis células y dentro de mis células voy a ver la forma intracelular que es la forma amastigote que es la forma diagnóstica ¿ya? muy bien listo doctor y para la forma visceral allá para la forma visceral hay que buscar al parásito y lo puede encontrar en sangre o en médula ósea ¿ya? esa es esa es para leishmania no te olvides ¿ya? también doctores recuerda que hay otras pruebas como la intradermoreacción de montenegro ¿ya? que es una prueba como PPD igualito digamos que es el PPD de la leishmania intradermoreacción de montenegro y otra prueba que también es el cultivo ¿cuál es el cultivo? ¿cuál es el medio de cultivo? Datito apúntalo Novi Nicole McNeil el cultivo para leishmania Novi Nicole McNeil ¿ya? la triple N le digo yo ¿ya? muy bien doctor para el tratamiento ok hay que ver pues si es cutánea mucocutánea o si es visceral ¿ok? si es cutánea doctor o mucocutánea leve ¿ya? o no grave para no decir moderada luego ¿ya? cuando es una mucocutánea pero no grave ¿ok? ¿qué le damos en ese caso? el famoso estivo gluconato de sodio estivo gluconato de sodio y cuando es mucocutánea grave ahí de frente me paso a anfotericina B ¿ok? doctor y si no responde a esto también segunda línea anfobé para la forma visceral doctor para la forma visceral también hay que darle estivo gluconato de sodio si no responde también segunda línea anfobé ¿ya? ese tratamiento para leishmania ¿correcto? muy bien pasamos al otro pasamos a plasmodium el plasmodium doctores es la causa de malaria ¿ya? este plasmodium tiene cuatro especies muy importantes a recordar ¿cuál es doctor? el vivax el falciparum el malariae y el ovale el vivax recuerda que es el más frecuente el falciparum ¿acuérdate? falciparum de fallecer ah doctor es el que más me mata sí es el más grave el falciparum no quiere decir que un vivax no pueda ser grave obvio que lo puede hacer pero el falciparum doctores es el que generalmente hace formas graves ¿correcto? vivax acuérdate vivax de que te permite vivir o sea son los más frecuentes porque te permite vivir ¿ok? el falciparum de fallecer así acuérdate ¿ya? muy bien ¿qué más doctor? otro datito el vivax ¿ya? y el ovale estos dos pueden hacer forma de hipnozoito hipnozoito no todos lo hacen por si acaso solamente el vivax y el ovale ¿ya? muy bien ¿quién es el vector doctor? ya el vector el vector es este de acá el famoso anófeles mosquito anófeles es el vector de la malaria y esta viene y te inocula también te inocula ¿ya? muy bien doctor ¿cuál es la forma infectante? la forma infectante es el esporo esporozoito esporozoito es la forma infectante que la cual es inoculada por el mosquito anófeles muy bien doctor ¿cuánta en la forma clínica hay? en la clínica doctores a mí me gusta decirle así fiebre cefalea y anemia es una anemia hemolítica por eso puede haber ictericia por si acaso ¿ya? fiebre cefalea te dicen esto fiebre cefalea y anemia por favor piensa en malaria pero te tiene que decir que ¿de dónde? de la selva viene de la selva ¿correcto? ahora puede llevarte a hacer formas graves si cuando hay formas graves doctor ahí hay que sospechar en falciparum por favor ahí sospechas en falciparum ¿ya? doctor ¿cuáles son las formas graves? si gustas apúntalo la forma o yo digo grave presentación grave cuando tiene anemia severa parasitemia elevada clínica neurológica daño de otros órganos como pulmón hígado hematológico etcétera ¿ok? esas son presentaciones clínicas de forma grave o severa nuevamente anemia severa parasitemia elevada clínica neurológica o daño de otros órganos ¿correcto? ok muy bien listo ¿qué más? doctor ¿qué prueba le pido? ok acá tienes que pedir la famosa esto de acá quiero ver los parásitos o los hematíes parasitados esa es la famosa gota gruesa ¿no? para ver los hematíes parasitados ¿correcto? muy bien esa es la famosa gota gruesa ¿qué más doctor? para el tratamiento ¿ya? para el tratamiento va a depender del tipo de especie ¿no? si es bivax o malariae hay que darle cloroquina más primaquina cloroquina más primaquina si es falciparum es el AMP artesunato mefloquina y primaquina artesunato mefloquina y primaquina ¿correcto? muy bien ahora datito si esta cloroquina más primaquina de bivax y malariae tiene falla terapéutica puedo darle como si fuera un falciparum artesunato mefloquina y primaquina ¿ya? para falla terapéutica para la profilaxis doctor para la profilaxis lo que quiero que recuerdes es que se da antes durante y después de ir a una zona endémica de malaria antes durante y después ese durante doctores por si acaso es por cuatro semanas el durante disculpame el después el después ¿ya? esa malaria datito recuerda que la primaquina la prima si acuerdas varón a la prima no gesta ten cuidado a la prima no gesta ten cuidado ¿ok? o sea la primaquina no le doy a gestante ten cuidado ¿ok? y recuerda también la prima te despierta doctor ah la prima mata tu gametocito disculpame tu hipnozoito o sea la prima te despierta mata tu hipnozoito y la prima ten cuidado varón también la prima mata tu gametocito ten cuidado varón ¿ya? la prima mata tu gametocito ten cuidado ¿ya? ¿para qué te acuerdas? ¿ya? mi neumotecnia. Disculpame, ¿ah? Muy bien. Listo, vamos. Vamos con otro. Tripanosoma. Este es un flagelado. Este es tripanosoma, doctor. Hay tripanosoma cruci. Tripanosoma cruci. Porque el brusi con B hace la enfermedad del sueño. Acá estamos hablando de tripanosoma cruci. Este tripanosoma cruci, doctor, es para mí, mi neumotecnia. Todo estrés acá para mí. Todo estrés. Desde el nombre, tri-panosoma. Te das cuenta del parásito. Y el nombre de la enfermedad también. Tripanosomiasis americana. ¿Ok? O también conocido como enfermedad de Chagas. ¿Ya? Enfermedad de Chagas. Muy bien. Veremos eso. Este parásito, doctor, tiene tres formas biológicas. ¿Ya? Tripo-mastigote. Tripo-mastigote. Epi-mastigote. Y A-mastigote. El tripo-mastigote. El tripo-mastigote es la forma infectante y a la vez es la forma diagnóstica. Mira qué tan importante es el tri-po-mastigote. ¿Te das cuenta? El epi-mastigote es la forma en el vector. Y el A-mastigote viene a ser la forma sin flagelo, intracelular. ¿Correcto? Intracelular. En nuestras células. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la más importante es la forma de tripo-mastigote. Porque es tanto la forma infectante como la forma diagnóstica. ¿Quién es el vector, doctor? Acá el vector viene a ser este de acá. Este insecto. Conocido como chirimacha o bananón. También llamado tri-átomo-infectans. Tri-átomo-infectans. ¿Te das cuenta? Todo es tri para mí. Tri-átomo-infectan. ¿Correcto? Este obviamente también conocido como ¿qué? Chirimacha o bananón. ¿Ya? Chirimacha o bananón. ¿Qué más, doctor? Las formas clínicas hay aguda, crónica indeterminada y crónica. Acá te traigo solamente dos. La aguda y la crónica. La crónica indeterminada es asintomática. ¿Ya? Muy bien. En la aguda, doctores, además de la fiebre, vamos a tener dos signos importantes. El signo de Romaña. El signo de Romaña. Y la úlcera. El chagoma. El chagoma. ¿Correcto? En la forma crónica, todo se agranda. Por ejemplo, acá. Miocardiopatía. Miocardiopatía dilatada. ¿Correcto? Esófago. Esófago. Esófago megalia y megacolon. Todo se agranda. Recuerda. Por la miocardiopatía dilatada, te hace clínica de ICC con disfunción sistólica. Por la esófago megalia, te lleva a disfagia. Y por el megacolon, te lleva a estreñimiento. O sea, así va a venir clínicamente. ¿Ya? En la fase aguda, doctores, como está en plena parasitemia, por eso hace fiebre, hay que buscar al parásito. ¿Y dónde está el parásito? Nadando en la sangre. Por lo tanto, ¿qué le voy a pedir? Gota gruesa también. Le pido gota gruesa. ¿Correcto? En cambio, doctor, en la fase crónica, como ya pasó la parasitemia, ya pasó el chagas agudo, acá ya no vas a ver el parásito, difícilmente. Por lo tanto, lo único que voy a ver es la evidencia de que hubo parásito. Es decir, anticuerpos. Acá le pido eliza. ¿Correcto? Gota gruesa para acá y eliza para acá. ¿Ya? Muy bien. Listo. Doctor, ¿cuál es el tratamiento? Para el tratamiento, doctores, hay que dar Benxnidazol o Inifurtimox. Benxnidazol o Inifurtimox. Tratamiento para enfermedad de chagas. Y esto se suele utilizar, obviamente, en la fase aguda, ya que el manejo de la fase crónica es manejar la secuela que deja. ¿Ok? Muy bien. Eso es tripanos. Todo es tri para mí, Aya. Todo es tri. ¿Ok? Vamos. Regresamos. Ahora vamos a elmintos. ¿Correcto? Comenzamos con estos elmintos. Recuerda que los elmintos son gusanos, que pueden ser planos o cilíndricos. Redondos también le llaman eso. ¿Ok? Vamos con los cilíndricos o redondos. Ahí está. Trichuris, trichura, enteroviobermicularis, ascarilumbricoides y estronjiloides. Comencemos con trichuris, trichura, doctor. El trichuris, trichura, tiene dos formas biológicas. La forma de gusano y la forma de huevo. Forma de gusano y forma de huevo. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más, doctor? ¿Cuál es la forma infectante? La forma de huevo. Esta es la forma infectante. Y un datito. Esta forma de huevo tiene una forma especial, forma de barril. Datito, ¿ah? Esta tiene forma de barril. Datito, ¿ya? Esta forma infectante, este huevo, por donde ingresa. La transmisión es bioral. Su hábita, doctor, su hábite de trichuris, trichura, viene a ser a nivel del colon. Para ser más exactos, al igual que enteroviobermicularis, es a nivel del ciego. Lo más frecuente, doctor, es que en la clínica la mayoría sea asintomático. Es lo más frecuente. ¿Correcto? Muy bien. Dentro de la clínica, doctor, ¿qué es lo que haría? Clínica gastrointestinal, tipo diarrea, por ejemplo. Tipo diarrea. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Síntomas inespecíficos, diarrea, náuseas, vómitos, te puede hacer. Pero, ¿qué más, doctor, te hace? En niños desnutridos, ¿correcto? Te puede llevar a una diarrea con sangre, ya, goteando, 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 que es sangre de manera lenta, ya. ¿Y eso a qué te lleva? Te lleva a una anemia, anemia ferropénica. Mira, un parásito que anemiza, ya. También, en el niño desnutrido, te lleva a prolapso, prolapso rectal. Te lleva a prolapso rectal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Muy bien, doctor, ¿qué más? Y, al igual que enterobio vermicularis, también te puede llevar a apendicitis aguda, por la ubicación que tiene, pues a nivel del ciego, ya. Tratamiento, doctor, muy bien. Albendazol, mebendazol. Albendazol, mebendazol. Pasemos al otro. El otro es enterobius vermicularis. Acá también tiene dos formas. La forma de gusano y la forma de huevo. La forma de huevo es la forma infectante. ¿Correcto? Muy bien. La transmisión de esta forma infectante es por vía oral. Transmisión viral. Su hábitat es a nivel del colon. ¿Dónde? En el ciego. La forma más frecuente es la forma asintomática. Es lo más frecuente. Pero si hace clínica, vas a verlo en niños. Es muy frecuente, muy contagioso en niños. ¿Ya? Vas a ver esto, ese prurito perianal. Prurito perianal. ¿Qué más? Por eso se pone rojito esa zona. Eritema perianal. ¿Correcto? Va con bruxismo. Ese rechinar de los dientes. También puede hacer síntomas inespecíficos. Dolor abdominal. La predomina de fosiliaca derecha. ¿Correcto? En mujercitas te puede llevar a itu y vaginitis. ¿Correcto? Itu y vaginitis. Y también, al igual que trichuris, te puede llevar a una apendicitis aguda. ¿Ya? Por la ubicación que tiene. Doctor, si le pido algún examen, acá sí sería lo ideal pedirle el famoso test de grahan. El test de cinta adhesiva. El famoso test de grahan o test de cinta adhesiva. Tratamiento, doctores. Acá se prefiere utilizar albendazol. Recuerda, doctores, que si es menor de dos años, 200 miligramos le das hoy día. Y al cabo de uno a dos semanas, le repites otros 200 miligramos. Si es mayor de dos años, incluyendo adulto, le das 400 miligramos hoy día. Y al cabo de una o dos semanas, le das otros 400 miligramos. ¿Correcto? Tratamiento para enterobios vermiculares. También conocido como oxyurus. ¿Ya? Datito. Recuerda que trichuris, trichuris es de color rojo. Y el enterobios es de color blanco. No te olvides. ¿Ya? Datito. ¿Qué más, doctor? Pasemos a áscaris lumbricoide. Áscaris lumbricoide. Este también tiene forma de gusano y forma de huevo. ¿Ya? La forma infectante es esta forma de huevo. Y datito. Este huevo tiene forma de granada. Porque tiene bordes mamelonados. ¿Ya? Datito. Muy bien. Esta forma infectante huevo, ¿por dónde ingresa? Ingresa por la vía oral también. Su hábitat intestino delgado. No te olvides. ¿Ya? Principalmente, ¿dónde? Yeyuno. La forma más frecuente es que sea asintomático. ¿Correcto? Asintomático. Pero recuerda que este, como hace ciclo de los, este parásito hace un ciclo de los. ¿Correcto? Muy bien. Este ciclo de los, ¿ya? Significa que va a pasar por la vía respiratoria y por el tacto gastrointestinal. Cuando hace su pasaje por la vía respiratoria, doctores, te puede hacer sibilancias, tos, hemoptisis. ¿Correcto? E incluso hasta un síndrome conocido como síndrome de Loeffler. Síndrome de Loeffler. Que ese síndrome de Loeffler es una neumonitis eusinofílica aguda autolimitada que viene y que va. Por momentos aparece, por momentos desaparece. ¿Correcto? Un infiltrado en la radiografía, vas a ver infiltrados bilaterales. Cuando aparece, desaparece, desaparece los infiltrados también. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? En la clínica gastrointestinal, síntomas inespecíficos. ¿Correcto? Gastrointestinales. O sea, me refiero a náuseas, vómitos, dolor abdominal, etc. ¿Correcto? Y también te puede llevar a una obstrucción incluso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos gusanos son grandes. ¿Ok? Recuerda que el ascarilumbricoide es el minto nematode intestinal más grande. Ascarilumbricoide es el minto nematode intestinal más grande. Mide 20 a 40 centímetros, hasta más incluso. ¿Correcto? Y estos son un montón. Se pueden apelotonar y generar obstrucción. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué más? ¿Tratamiento, doctor? Muy bien. Albenda. Albendazol. Como buen nematode intestinal. Recuerden, doctores, que este albendazol, o mejor dicho, yo le puedo agregar también corticoides. ¿Ya? Más o menos corticoides. Dependiendo de qué. Si es que está haciendo síndrome de Lueffer. Ahí le agregaría corticoides. ¿Ya? Muy bien. Listo. Pasemos al otro. El otro es estrogiloides. Estrogiloides, doctor, es un nematode intestinal más pequeño. Nematode intestinal más pequeño. Mide 2 milímetros, más o menos. ¿Ya? Este estrogiloides también, pues, doctores, tiene forma de gusano y forma de huevo. ¿Correcto? ¿Quién es la forma infectante? Esta, la forma de uno de su forma de gusano, porque hay varias. La larva filariforme. Filariforme. ¿La cual por dónde ingresa, doctor? Ingresa por piel. Ingresa por piel. ¿Correcto? No te olvides los parásitos que ingresan por piel. Necator, ansilostoma. O sea, las uncinarias, estrogiloides también. ¿Correcto? Y chisostoma. Chisostoma. Estos cuatro ingresan por piel. Estrogi, necator, ansilostoma. Y chisostoma. ¿Ya? Muy bien. Su hábitat, doctor. Ya. Su hábitat va a ser en un primer momento, doctores, la piel, pues, ¿no? En un primer momento. Pero luego, a nivel del tracto gastrointestinal. Para ser más exacto, doctor, ¿dónde? En intestino delgado. ¿Correcto? Intestino delgado para estrogiloides. Lo más frecuente es que sea asintomático. ¿Ya? Es lo más frecuente. Para todos, ¿no? Ahora, cuando ingresa por la piel, te puede dibujar ese caminito de su ingreso. Eso se llama, doctores, la larva. Larva currens. Larva currens. ¿Ya? Pero también, doctores, te hace clínica gastrointestinal. Síntomas inespecíficos. Gastrointestinal. Porque va a llegar al intestino, pues, es subjetivo. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? En pacientes inmunosuprimidos, te puede llegar a un cuadro conocido como síndrome de hiperinfestación. Síndrome de hiperinfestación. Ah, me olvidaba. La transmisión acá, doctores, puede ser de tres tipos. ¿Ya? Directa, indirecta y autoinfestante. La autoinfestante es de pacientes inmunosuprimidos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? La autoinfestante es de pacientes inmunosuprimidos. Doctor, el tratamiento, muy bien. Para el tratamiento, acá, a pesar de ser un elminto nematode intestinal. Doctor, ¿hay que dar el vendazol como todos? No. Acá, a pesar de ser eso, hay que darle ivermectina. Ivermectina. ¿Correcto? Muy bien. Rezamos. Y veamos las otras. Ahí está. Veamos otro nematode intestinal. ¿Ya? Que vienen a ser las uncinarias. El minto nematode intestinal. Otro. Las uncinarias, doctor, están formadas por dos. Necator americano. ¿Correcto? Y ansilostoma. Ancilostoma duodenalis. Necator americano y ansilostoma duodenalis. ¿Correcto? Son las famosas uncinarias. Estas también tienen forma de gusano y forma de huevo. La forma de huevo, doctores, o mejor dicho, la forma de gusano, que es la larva filariforme, filariforme, esta es la que ingresa por piel. Entonces, la transmisión es por piel, al igual que estrangiloides. ¿Ya? Su hábitat, doctor, su hábitat también es intestino delgado. Lo más frecuente es que sea asintomático. Es lo más frecuente. Pero si hace clínica, doctores, lo que hará es una clínica gastrointestinal inespecífica. Síntomas inespecíficos. Náuseas, vómitos, dolor abdominal, etc. Pero hay un dato importante. Estas uncinarias son hematófagos. Como son hematófagos, van a succionar sangre. Son vampiros. Por lo tanto, ¿qué te llevarían a esto? Anemia ferropénica. ¿Correcto? Por lo tanto, es otro parásito que anemiza. Mira, ya vamos dos. Te dije trichuris, trichura. Uncinarias son los que anemizan. También difilibotrum, por si acaso. ¿Ya? También anemiza. La diferencia es que difilibotrum anemiza de tipo anemia megaloblástica. ¿Ya? Muy bien. Tratamiento como buen nematófagos intestinal, albendazol, mebendazol. ¿Correcto? Ahora pasemos a los elmintos. ¿Ya? Dentro de los elmintos vamos a ver, discúlpame, platelmintos. Dentro de los platelmintos vamos a ver algunos. Teniasolium, equinococcus granulosus y la fasiolepática. Comencemos con teniasolium. Teniasolium en realidad hay otro, ¿no? Teniasaginata también. Pero vamos a hablar acá solamente de teniasolium. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién es el hospedado definitivo natural de la teniasolium? O sea, el que hace la forma de teniasis. ¿Quién es el definitivo natural, doctores? Viene a ser el hombre, el humano. Y este humano lo que hace es la teniasis. El hospedado intermediario natural, o sea, el que hace la forma de cisticerco, ¿no? La cisticercosis, cisticercosis, ¿correcto? Ah, es el cerdo, ¿ya? Está al revés acá. Es el cerdo. ¿Ya? Y él hace la forma de cisticercosis, ¿ya? ¿Ok? El hospedado intermediario accidental es el humano, o sea, se va a comportar como cerdito. ¿Correcto? Es el humano y hace cisticercosis. Cisticercosis. Muy bien. Entonces, el humano puede hacer teniasis y cisticercosis. Por lo tanto, veamos eso. Ahí está. Teniasis y cisticercosis. ¿Ya? La teniasis, doctor, ¿ok? La transmisión es por vía oral. ¿Pero consumo de qué? Consumo de carne mal cocida de cerdo. Consumo de cerdo, su carne mal cocida. ¿Ya? La clínica es síntoma del tracto gastrointestinal inespecífico. Puede llegar a ser obstrucción de ciertos conductos, como el apéndice, como la vía biliar, puede hacerlo. ¿Ya? Se puede meter por ahí. ¿Qué más? Su hábitat de la teña solón es el intestino delgado. ¿Correcto? Intestino delgado. Tratamiento, como buen platelminto que es, hay que darle prasicuantel. ¿Ya? Acuérdate de decir, pra, 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 prasicuantel. De platelmintos. Así me acuerdo yo. ¿Ya? Cisticercosis. La transmisión también es por vía oral. ¿Ok? Por vía oral. Pero, en la secuencia, ano, mano, boca. Ano, mano, boca. Esa es la ingesta de huevitos. ¿Correcto? Ingesta de huevos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá lo que ingiere son larvas. En cambio, acá lo que ingiere son huevos. ¿Ya? Ten cuidado. Su hábitat, doctor. Ya. Su hábitat va a ser cualquier parte del cuerpo. Músculo, corazón, ojo o cerebro. El más importante es cerebro. El más importante. Sistema nervioso central. ¿Correcto? Porque te va a ser clínica. ¿Ya? Por ejemplo, acá en el cerebro que te hace convulsiones. ¿Correcto? Muy bien. Eso sería para tenia solium. Pasemos a equinococcus granulosus. El ospero definitivo natural, o sea, el que hace la forma de la forma adulta naturalmente. ¿Ya? Vienen a ser los perros. O lobos. Y estos hacen la forma de teniasis. Claro. Hacen la forma de teniasis. ¿Ya? ¿Qué más, doctor? El ospero intermediario natural viene a ser las ovejas. Y estas ovejas lo que hacen es la forma de quiste hidratídico. Y el ospero intermediario accidental, o sea, que se va a comportar como una ovejita, es el humano. Este humano se comporta como una oveja, por lo tanto, hace quiste hidratídico. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver. El quiste hidratídico. La transmisión, doctores, es por vía oral. ¿Correcto? ¿Pero consumo de qué? En este caso, vía oral por heces de perro. ¿No es así? Heces de perro. ¿Ya? Muy bien. Su hábitat tiene dos hábitats. Lugar más frecuente, primer puesto, hígado. ¿Correcto? Y siempre el lado derecho es el más frecuente. Segundo puesto, pulmón. Y también lado derecho es lo más frecuente. ¿Correcto? O sea, acá y acá. ¿Ya? Lugar más frecuente, hígado. No te olvides. ¿Ya? Y en este hígado, ¿qué clínica hace? Hace dolor, hace masa, ¿ya? Efecto de masa y, porque es un quiste, ¿no? Y te puede llevar a ictericia. En vía respiratoria, cuando se rompe, cuando no se rompe está sintomático, pero cuando se rompe, te libera la famosa vómica. Y luego de liberar la vómica hidatídica, doctores, se rompe, pueden aparecer signos en la radiografía. Por ejemplo, este signo, el signo de doble arco. Signo de doble arco. Para lo que, en la radiografía. O este signo, el signo del camalote. Signo del camalote. ¿Ya? Tratamiento es netamente quirúrgico. Ahí puedes aplicar el método PAIR. Punción, aspiración, inyección de suero hipertónico o alcohol y reaspiración. ¿Ya? Método PAIR. Y también, antes y durante la cirugía, o mejor dicho, antes y después de la cirugía, yo puedo darle albendazol. ¿Correcto? Albendazol. ¿Ya? Entonces, como fármaco, voy a poner acá albendazol. Muy bien. Pasemos al otro. El otro es la famosa fasiolepática. Su hospedad definitivo natural es el vacuno u ovino. Definitivo natural. ¿Y estos qué hacen? La fasciolasis. La fasciolasis. El hospedad definitivo accidental. Mira, definitivo accidental. Es el humano. ¿Ok? ¿Y este qué hace? Se comporta igual que el definitivo. O sea, la fasciolasis. Y el hospedad intermediario natural viene a ser, doctores, el, ¿cómo se llama? El caracol. El caracol de la familia lamnidae. ¿Ya? Limnaidae, si quieres, puedes ponerlo. Muy bien. La transmisión es por vía oral. ¿Por consumo de qué? Consumo de berros. No te olvides. Consumo de berros. Su hábitat, doctor. Ah, su hábitat es la vía biliar intrepática. Vía biliar intrepática. Y clínica que puede hacerte, doctores, acá, pues, te lleva a un dolor, hepatomegalia, hepatomegalia e ictericia. ¿Ya? Recuerda que acá lo que está consumiendo, ¿qué forma biológica? La larva metacercaria, no te olvides. La larva metacercaria. La larva metacercaria es lo que está consumiendo. Muy bien. ¿Qué más, doctor? Dentro de los exámenes, ¿ya? Es importante recordar que hace una gran, pero gran, pero gran eucinofilia. Más del 20, más del 30% de los leucocitos son eucinófilos. ¿Ok? Tratamiento, doctor. Triclavendazol. Triclavendazol. Datito. Si no mejora con triclavendazol, segunda opción es vitionol. Vitionol, segunda opción. ¿Ok? Muy bien. Regresamos. Muy bien. Eso es hasta ahí el esquema de repasos de parásitos. ¿Correcto? ¿Ok? Muy bien. Muy bien, doctor. Nos vamos a un break entonces. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Veamos el esquema de repaso de infectología de bacterias. ¿Correcto? Muy bien. Ahí en la parte superior estás viendo lo que son bacterias gran positivos y en la parte inferior bacterias gran negativas. ¿Ok? Muy bien. Comencemos con lo que son bacterias gran positivas entonces. Nos ubicamos en la parte superior izquierda. Agrandamos. Ahí está. Comencemos con esta bacteria gran positiva tipo estafilococos y estreptococos. ¿Ok? Muy bien. Estafilococos, doctores, principalmente vamos a ver de estafilococos aureus. ¿Ya? Estafilococos aureus. Este estafilococos aureus, doctor, viene a ser una bacteria gran positiva, coco, catalasa positivo y coagulasa positivo. ¿Ok? Muy bien. Tiene forma de racimo de uvas. De ahí viene el término estafilococos, por si acaso. Ahora, doctor, este estafilococos aureus puede ser causa, por ejemplo, de neumonía estafilocosica. Te puede llevar a esto. A una neumonía estafilocosica. La cual, doctores, suele hacer esto. Absesos múltiples. ¿No? Absesos múltiples. ¿Correcto? ¿Ok? Muy bien. ¿Esto en quién se suele presentar? En adictos a droga por vía parenteral. En bebés pequeños, como por ejemplo menores de 6 meses. O, por ejemplo, en pacientes hospitalizados con accesos venosos o inmunosuprimidos tipo neutropenia, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Ahí se puede presentar estafilococos aureus con abscesos múltiples en ambos semitórax. Muy bien. Otro cuadro que te puede llevar, doctores, es esto. La afectación de hueso. O sea, osteomielitis. ¿Ya? En esta osteomielitis, voy a ponerlo por acá. Osteomielitis. ¿Correcto? Acá suele ser la causa más frecuente. O sea, la causa más frecuente de osteomielitis es estafilococos aureus. Otro, doctores, artritis, artritis séptica. También recuerda que ahí esta viene a ser la causa más frecuente. ¿Ok? Muy bien. Y también infección de prótesis. En infección de prótesis. También ahí viene a ser una causa importante. De repente no es la más frecuente, pero es importante. ¿Ya? Puede ser la causa más frecuente de infección de prótesis, pero infección de prótesis aguda. ¿Ya? Infección de prótesis aguda. Estafilococos aureus como la causa más frecuente. ¿Correcto? Entonces tenemos neumonía estafilocosica, osteomielitis, artritis séptica, infección de prótesis como causas importantes. Otro, doctor, endocarditis. En la endocarditis, también acá es la causa más frecuente. ¿Ya? Estafilococos aureus. ¿Ya? Muy bien. Este estafilococos aureus, doctores, también te puede llevar a enfermedades tipo mediadas por toxinas. ¿Ok? Dependiendo de qué toxina, obviamente. Si es de la toxina A hasta la toxina E. ¿Ok? ¿A qué cuadro te lleva? A la famosa intoxicación alimentaria. Si es de la toxina, por ejemplo, la toxina TSST-1. Eso te lleva al síndrome de shock tóxico estafilocosico. Y si es la toxina, doctores, exfoliativa, exfoliativa A y B. Te lleva al síndrome de piel escaldada, conocido también como síndrome de Ritter. ¿Ya? No es reitera, es Ritter. ¿Ya? Esta intoxicación alimentaria lo interesante es que tiene un periodo de incubación muy corto. No te olvides, menos de seis horas. Te hace una gueca leve, una gueca leve, un cuero muy leve en realidad. ¿Ya? En la cual dentro de ese cuadro lo que predomina son los vómitos. ¿Ya? Algo interesante es que no suele hacer fiebre. No suele hacer fiebre. El tratamiento simplemente dale agüita, rehidratación nada más. Evita que se deshidrate, nada más. ¿Ok? Esto se da por el consumo de alimentos ricos en carbohidratos, por si acaso. ¿Ya? El síndrome choctósico-estafilocósico, doctores, antiguamente se relacionaba a esto, al uso de tampones vaginales. Y actualmente al uso de taponamiento nasal o heridas, infecciones de sitio operatorio, etc. Entonces, antes, ¿ya? Se relacionaba a eso. ¿Ya? Ahora, se relaciona, doctores, a taponamiento nasal, infecciones de sitio operatorio, heridas, etc. ¿Ya? Muy bien. En la clínica, doctores, algo importante que debes recordar es que va con shock, ¿no? Shock séptico. ¿Ya? Falla de órganos. ¿Ya? Pero alguien me puede decir, doctor, pero eso lo puede hacer cualquier bacteria. Un shock séptico y una falla de órganos. Tienes razón. Para que pienses que es estafilococo aureus, quiero que recuerdes la eritrodermia. Eritrodermia. ¿Ya? El manejo hay que hospitalizarlo en la UCI. Obviamente hay que darle antibióticos contra estafilococo aureus y manejar lo que esté fallando, lo que tenga mal el paciente. El otro es el síndrome de piel escaldada, también conocido como síndrome de Ritter. Esto es una patología típica de los niños. Va con que eritrodermia, ya, eritrodermia, resequedad, ya, resequedad, descamación. ¿Ok? Muy bien. El manejo acá, doctores, además de los antibióticos dirigidos para estafilococo aureus, medidas de cuidado de la piel. Porque se puede sobreinfectar por un estreptococo, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Tres enfermedades mediadas por toxinas. No te olvides, por favor. ¿Ya? Pasemos al estreptococo. Bueno, de este quiero que te recuerdes simplemente que yo lo puedo dividir al estreptococo en alfa, beta o gamma hemolítico. Dentro del alfa hemolítico, ¿a quién tenemos? Tenemos al estreptococo neumoniae. Y tenemos al estreptococo del grupo viridans. ¿Ya? ¿Ok? Beta hemolítico, ya, se puede dividir en dos tipos. Del grupo A o del grupo B. Del grupo A es el famoso piógenes. Y del grupo B es el famoso agalactiae. Agalactiae. ¿Ok? Ese es según la clasificación de Lansfield. El gamma hemolítico, doctor, puede haber dos tipos también. Los llamados enterococo. Enterococos. ¿Ya? Que sería el estreptococo faecalis. Estretococo faecalis. Y el no enterococo. Este no enterococo. ¿Ya? ¿Quién sería? El estreptococo bovis. Estretococo bovis. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Recuerda que el estreptococo es un gran positivo coco catalasa negativo. ¿Ya? Catalasa negativo. Muy bien. Regresamos. Nos ubicamos acá para ver otros gran positivos. ¿Ya? Otros gran positivos que son vacilos en realidad. Los primeros eran cocos. Ahora son vacilos. Tenemos acá al bacillus anthracis. ¿Ya? Este bacillus anthracis, doctor, al igual que el clostridium. Mira. Los bacillus y los clostridium son vacilos gran positivos. Pero son a la vez esporulados. O sea, tienen la capacidad de formar esporas. ¿Ya? Muy bien. Este bacillus anthracis tiene tres formas clínicas. ¿Ya? La forma cutánea. ¿Correcto? La forma cutánea. Bueno, tiene más en realidad, pero te traigo tres acá. Forma cutánea. La forma respiratoria. Y la forma del tracto gastrointestinal. O sea, forma digestiva. ¿Ya? Muy bien. Comencemos con la forma cutánea. Doctor, en la forma cutánea, la transmisión es por contacto con lana de oveja. Lana de oveja. ¿Correcto? Está mediada por toxina. La toxina, toxina del carbunco. Así se llama. Toxina del carbunco. Muy bien. En la clínica cutánea, viene con una triada. Yo le digo una triada. La úlcera necrótica, como estás viendo ahí. El edema duro perilesional. Y la linfadenitis. Linfadenitis. Triada para pensar, doctores, en carbunco. Obviamente, contacto con lana de oveja, te van a decir. ¿Correcto? Tratamiento, doctores, hay que darle ciprofloxacino. Ciprofloxacino. ¿Correcto? Ahora, dentro del tracto respiratorio, si es que llega, y eso se utiliza como bioterrorismo, ya, te lleva a una mediastinitis, mediastinitis hemorrágica. Hemorrágica. ¿Correcto? Es una forma severa, entonces, grave. Y a nivel del tracto gastroestestinal, te va a llevar, doctores, a una hemorragia digestiva. ¿No? Hemorragia digestiva. Doctor, en la forma respiratoria, ¿por dónde ingresó? La transmisión ha sido por inhalación. En cambio, acá, en la forma digestiva, la transmisión fue por ingestión. ¿Ya? Muy bien, eso es bacillus anthracis, para lo que es carbunco. Ahora, pasemos a clostridium. En clostridium vamos a ver dos. Clostridium perfringes y clostridium difficile. Doctor, acá lo he duplicado, ¿se he equivocado? No, no me equivoqué. Lo que pasa es que el clostridium perfringes puede hacer dos enfermedades diferentes, por ejemplo, dependiendo de la toxina que tenga, en realidad. ¿Ya? Muy bien. Esta clostridium perfringes, por ejemplo, doctores, si está mediado por la alfa toxina, ¿Ok? Por la alfa toxina, te va a llevar, pues, a una enfermedad conocida como gangrena gaseosa. ¿Ok? Gangrena gaseosa. En cambio, si el clostridium perfringes va a liberarte, doctores, enterotoxinas, enterotoxinas, ¿Ok? Te va a dar un tipo de intoxicación alimentaria. ¿Ya? Comencemos con la primera, con la famosa gangrena gaseosa. ¿Ya? Esta se suele dar, doctores, porque la bacteria ingresa a través de heridas, lesiones. ¿Correcto? Muy bien. Y en la clínica, luego que se desarrolla, ¿no? ¿Qué va a ser? Uno, celulitis, mionecrosis. Dos. Mionecrosis. Y, doctores, un mal estado general. Mal estado general. ¿Ya? Ahora, dentro del examen, doctores, lo que yo voy a encontrar o preguntar al paciente es que se queja de bastante dolor. Una clínica cardinal es el gran dolor que tiene. Gran dolor. ¿Ya? Y al examen voy a encontrar crepitación por la formación de gas. ¿Ok? No te olvides, ¿ah? El gran dolor que tiene y que al examen puede crepitar. No siempre vas a encontrar crepitación. Por si acaso. ¿Ya? Muy bien. El manejo, obviamente, es el debridamiento quirúrgico. Y hay que darle también antibióticos. ¿Correcto? Por ejemplo, tipo clindamicina. Clindamicina o penicilina G. ¿Ya? Muy bien. El otro, crostridium perfringes, que bota enterotoxinas, te lleva a una intoxicación alimentaria. Acá es por consumo de... Por consumo de carnes. Carne mal cocida, carne guardada. ¿Ya? En la clínica, doctores, generalmente, ¿no? Tiene un periodo de incubación, algo parecido al estafilococuario. No tan largo. Seis a doce horas. Te suele hacer una geca leve, que rápidamente se pasa, en menos de 24 horas. Va con un gran dolor abdominal. ¿Ya? Igual que la de estafilococuario, no suele hacer fiebre. No suele hacer fiebre. Y tampoco vómitos. Es una gran diferencia con la de aureus. Tampoco hace vómitos. ¿Ya? Muy bien. El manejo es simplemente la rehidratación. Evitar que se desirate. No requiere antibióticos. Pasemos al otro. Clostridium difficile. Esta clostridium difficile, doctores, también está mediada por toxinas. ¿Correcto? La toxina. Toxina A y toxina B. Si te piden marcar uno de ellos, prefiero marcar la toxina A. Prioriza esa. ¿Ya? ¿A qué enfermedad te lleva? Te lleva a una diarrea intrahospitalaria. ¿Ok? Que tiene su forma severa llamada colitis pseudomembranosa. Bueno. El antecedente importante es el consumo de antibióticos. ¿Ya? Antibióticos. El antibiótico más riesgoso creo que sería clindamicina. Y el más probable o por frecuente, ¿ya? Más frecuente porque se usa bastante este antibiótico, sería ceftraxona. ¿Ya? Pero no solamente eso. También quimioterápicos. Quimioterapia también puede predisponer a esto. ¿Ya? ¿Cómo comienza la clínica? Diarrea acuosa, que luego puede evolucionar a una diarrea disentérica. Digo que puede porque no es lo más frecuente. Solo 5% de los casos llegan a diarrea disentérica. ¿Ya? Pero luego evolucionan a una colitis pseudomembranosa. Colitis pseudomembranosa. ¿Qué es lo característico de esto? ¿No? En la cual en la endoscopía puedo ver justamente estas pseudomembranas. Claro, no es lo ideal hacer endoscopía porque corres el riesgo de perforar. Ten cuidado. Doctor, ¿entonces qué examen le voy a pedir? Si le vas a pedir un examen, tienes que pedirle toxina en heces. Datito. ¿Ya? Toxina en heces. ¿Para todos qué tratamiento damos? Bancomicina. Y la bancomicina es bioral. Obviamente hay que retirar el antibiótico responsable también. ¿Ya? Si estaba dando ceftra, retira ceftra. Si estaba dando clinda, retira la clinda. ¿Correcto? Muy bien. Ese es para cuestión difícil. ¿Ya? Muy bien. Revisamos. Ahora pasemos a hablar, doctores, de bacterias gran negativas. Nos ubicamos en la parte izquierda para comenzar con las neiserias. Y hay dos neiserias. Neiseria gonorreae y neiseria meningitidis. Comencemos con la neiseria gonorreae. El único hábitat, doctor, el único reservorio viene a ser el humano. Este. El único reservorio. ¿Correcto? Ok. La transmisión, ¿cómo se da? Transmisión por contacto sexual. ¿Ya? Transmisión, ¿no? Por contacto sexual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? La mayoría tiene carita feliz. Es decir, dos terceras partes son portadores asintomáticos. Portadores asintomáticos. Dos terceras partes de todos los infectados con neiseria gonorreae. ¿Ya? Recuerda que a neiseria gonorreae también le dicen el gonococo. Otra manera de hablar esto es gonococo. ¿Ok? Muy bien. En su clínica tiene dos formas. La forma local, llamada gonorrea. ¿Ya? Gonorrea. Y la forma diseminada. La forma diseminada es más frecuente en mujeres, por si acaso. Bueno. En la forma local hace la gonorrea. ¿Ya? Que en varones, ¿cómo se va a expresar? Como una uretritis. Uretritis. ¿Ya? Que puede ascender y llevarte a una epididimitis o orquídeo epididimitis. ¿Correcto? Hasta una prostatitis incluso. Y en mujeres se presenta como una cervicitis mucopurulenta. Que también puede ascender y llevarte pues a una epi. Llevarte a una salpingitis. ¿Correcto? Muy bien. En la forma diseminada. ¿Ya? Recuerda que es más frecuente en mujeres. Va con fiebre. Va con tenocinovitis. Tenocinovitis. Va con lesiones cutáneas. Lesiones cutáneas. ¿Correcto? Ya. Va con fiebre, tenocinovitis y lesiones cutáneas. ¿Ya? También lesiones articulares, por si acaso. O sea, artralgias. ¿Ya? En la forma diseminada. Dentro de los exámenes, doctor, para esta, para la forma local, yo puedo sacar de la secreción una tinción. ¿Correcto? Gram. Y cultivo. ¿Ya? En la tinción, lo que yo voy a ver, doctores, son neutrófilos. ¿Correcto? Con el gonococo intracelular. Neisseria gonorrheae intracelular. ¿Ya? Muy bien. Acá también lo que puedo pedir es cultivo. ¿No? Cultivo también. En la forma diseminada. Por cierto, ¿te acuerdas cómo se llama el cultivo de Neisseria gonorrheae? Datito, apúntalo. Taller Martin. Taller Martin. Cultivo para Neisseria gonorrheae. No te confundas con el medio de cultivo para clamidia. Para clamidia trachomatis. ¿Te acuerdas cuál era? Era, pues, la, eh... Para clamidia trachomatis, el cultivo de maccoy. El cultivo de maccoy. ¿Ya? Muy bien. En estos casos, para la forma local, yo puedo dar por vía parenteral, ceftriaxona. Ceftriaxona. Por vía intramuscular. ¿Correcto? También podría dar por vía oral, la cefixima. Cefixima. ¿Correcto? Y para la forma diseminada, doctor, también podría dar ceftriaxona. Ceftriaxona. Por vía endovenosa. O si no, doctores, cefotaxima. También, pues, por vía endovenosa. ¿Ya? Para la forma diseminar. Ese es para gonococo. Neisseria gonorrhea... Disculpame. Neisseria meningitiris es también conocido como... Voy a cambiar de color. ¿Ya? Como meningococo. Meningococo. ¿Ya? Este también tiene como único reservorio... Único reservorio... Único reservorio al humano. La transmisión se da por contacto con secreciones. Contacto con secreciones de vía respiratoria. ¿Ya? Se que se da por contacto con secreciones de vía respiratoria. ¿Ok? Justamente cuando sea la prima infección, hace como una faringitis, en realidad. Hace como una faringitis. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? En las formas clínicas, hace una meningoencefalitis. O, segundo puesto, una meningoencefalitis más meningocosemia. Meningocosemia. ¿Ya? Y la tercera forma es la forma fulminante. Obviamente, doctores, la forma más frecuente es la forma de MEC. ¿Ya? Muy bien. Que clínicamente se presenta como un síndrome meningoencefalítico. Esta hace síndrome meningoencefalítico más lesiones cutáneas. Lesiones cutáneas. Púrpuras, por ejemplo. Petequias. ¿Ya? Equimosis. Y la forma fulminante, doctor, lo que hace es un tipo de vasculitis. Va con shock. ¿Correcto? Coagulación intravascular diseminada. E incluso hasta una insuficiencia suprarrenal. ¿Ya? Esa es la forma fulminante. Hace hipotensión. ¿Ok? No te olvides. El más frecuente es la forma de MEC. ¿Ya? La más frecuente. Doctor, ¿qué examen le pido? Para sospecha de MEC, ¿ya? Obviamente, hay que pedir estudio de líquido cefalorraquidio. En la cual voy a ver diplococos, intracelul... Diplococos, ¿no? Gran negativos. ¿Ya? Recuerda que las aniserias son gran negativos diplococos. ¿Ya? Muy bien. Estudio de líquido cefalorraquidio. Y también puedo pedir, doctores, para la meningococosemia. Meningococosemia. ¿Ya? Cultivo. Biopsia de lesiones cutáneas. ¿Correcto? O muestra de lesiones cutáneas. O muestra de lesiones cutáneas. Puedo pedir PCR, también PCR, ¿ya? O antígenos, también podría pedir, ¿ya? Para buscar al meningococo. Eso lo puede hacer en líquido cefalorraquidio. Lo puede hacer en lesiones cutáneas, etc. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál sería el tratamiento, doctor? Ya. Para el meca, manejo, ¿cómo se llama? Empírico de meca. Manejo empírico de meca. ¿No? ¿Ok? Pero acá, pues, si ya sabes que es gonococo, seguramente le vas a continuar solamente con vancomicina o, discúlpame, con cetraxona o dependiendo de la sensibilidad del paciente, de la bacteria. ¿Ya? Muy bien. Regresamos. Y veamos esta de acá. Salmonella tifi para tifi y Bartonella, discúlpame, Brusella melitensis. ¿Ya? Comencemos con la salmonella. Vamos con la salmonella. Esta salmonella, doctor, tifi para tifi, la transmisión es por vía oral. ¿Correcto? Por vía oral. Por consumo de alimentos contaminados con salmonella. ¿Ya? Y estos alimentos vienen después de contacto con las heces de pacientes. ¿Estamos de acuerdo? Es muy característico que te digan acá consumo en ambulante. ¿Ya? Lees eso en un caso clínico, por favor, piensa en salmonella. ¿Qué es la causa? Por si acaso acá, esto es la causa de la famosa fiebre tifoidea. ¿Correcto? De la fiebre tifoidea. ¿Ya? Muy bien. Una vez que se infecta el paciente, hace clínica. La clínica se divide en semanas. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta semana. La primera semana, doctores, es del ascenso de la fiebre y asciende en picos. Nada más. La segunda semana es de la enfermedad establecida, la cual va ya con fiebre continua. Te hace el famoso signo de faguet. Te hace la famosa rociola, la rociola tífica. El estado tífico, estado tífico también, ¿correcto? Te hace dolor abdominal, cefalea, cefalea, dolor abdominal. Te puede hacer diarrea o estreñimiento también. Malestar general, etc. ¿Ya? La tercera semana es de las complicaciones, la cual vamos a recordar dos complicaciones. La más grave y la más frecuente. La más grave, doctores, es la perforación. Datito, dicha perforación es en el ilión terminal. Ilión terminal. ¿Ya? Y la más frecuente, hemorragia digestiva. No te olvides. ¿Ya? Son las complicaciones más importantes que debes acordarte. La cuarta semana es la semana de la convalescencia, en la cual hay una defervescencia de la fiebre. ¿No? Comienza a caer la fiebre. ¿Ya? Muy bien. Dentro de los exámenes, doctor, ¿qué vamos a pedir? La primera prueba que debes pedir debe ser aglutinaciones. Te sugiero eso. Aglutinaciones. ¿Ya? Ahora, pero si te piden cultivos, ¿ya? Recuerda, vamos a poner mejor así, antes de eso, el hemograma. En el hemograma voy a ver la famosa leucopenia con desviación izquierda. ¿Ya? La primera semana, ya que ahí son los momentos de mayor positividad. El hemocultivo, ¿sabes cuándo es más positivo? El hemocultivo en la primera semana. Y el mielocultivo en cualquier semana. Por eso es muy sensible, muy rentable. ¿Ya? Muy bien. Para el tratamiento, doctor, ya. Cuando es no complicado, ¿correcto? Ahí puedo darle la famosa ciprofloxacino. Pero si es complicado, podría preferir acá utilizar ceftraxona. ¿Correcto? Ceftraxona. ¿Ya? Muy bien. Doctor, por cierto, ¿por qué puso acá PC? Ya, PC es portador crónico. ¿Cómo se define un portador crónico? Se define cuando elimina por heces o por orina, ¿ya? Por más de 12 meses a la salmonella. Heces o en orina, salmonella en heces o en orina, por más de 12 meses se llama portador crónico. Y cuando es un portador crónico, el tratamiento es igual. Ciprofloxacino, pero por más tiempo, por cuatro semanas. ¿Ya? Por cuatro semanas. Muy bien. Sigamos con el otro. Bruseya melitensis. La bruseya melitensis, doctor, ¿no? Es la causa de la famosa brucelosis. ¿Ya? Esta brucelosis es una zoonosis, por si acaso. Recuerda sinónimo de la brucelosis. Enfermedad de Banj, fibra en Malta, enfermedad mediterránea o fiebre mediterránea, fiebre ondulante también le dicen. O brucelosis a secas. ¿Ya? La transmisión, doctores, es también por vía oral. ¿Ya? Y puede haber dos tipos. Transmisión directa o transmisión indirecta. La directa es porque la persona está en contacto directo con el animal. ¿Ok? Ya que esto es una zoonosis, recuerda. Por lo tanto, te van a decir eso. Que es trabajador de camal. Que es criador, por ejemplo. ¿Correcto? Criador, trabajador de camal, por ejemplo. O veterinario, de repente. ¿Ya? En la forma indirecta es porque es el consumo de los derivados lácteos. Leche, yogur, queso, etc. Que están contaminados con bruceia melitensis. ¿Ya? Muy bien. Ahora, dentro de la clínica, doctor. Miren, se puede vivir en tres fases. Aguda, subaguda y crónica. Aguda, menos de ocho semanas. Subaguda, de ocho semanas a un año. Y crónica, más de un año de duración. ¿Correcto? Miren, cuanto más agudo sea, más clínica general va a tener. Y cuando llegue a ser crónico, ya no hay clínica general. Entonces, cuando está más agudo, hay más síntomas generales. O sea, me refiero, fiebre, malestar general, decaimiento, visceromegalia, etc. ¿Ya? Pero conforme sea más crónico, se focaliza más. Focaliza más. Ah, doctor, mira, acá dejó una brecha. O sea, si puede focalizar en la fase aguda, claro. ¿Ya? Ya sea en la fase aguda o ya sea en la fase crónica, cuando focaliza, lo hace a nivel osteoarticular. Osteoarticular, lo más frecuente. ¿Ya? Doctor, ¿pero dónde? En la fase aguda, lo suele hacer, doctores, en las articulaciones de miembros inferiores y la sacrolitis. O sea, acá, 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 a este nivel, es en la fase aguda. En cambio, doctores, a nivel de columna, es en la fase crónica. ¿Ya? Espondilitis, entonces, es en la crónica. Y en la aguda, se afecta a las articulaciones de miembros inferiores y articulación sacroiliaca. ¿Ok? Muy bien. En las pruebas, la primera prueba es la prueba de tamiz, que es la prueba de rosa, de rosita, rosa de bengala. La cual, si ésta sale positivo, tengo que pedir la otra prueba, que es la prueba complementaria. Las pruebas complementarias, que son 2-mercaptoetanol o aglutinaciones en tubo. 2-mercaptoetanol o aglutinaciones en tubo. Ahora, recuerda que el hemocultivo, acá, es el más específico. Pero el mielocultivo, acá, se convierte en el más sensible, más rentable y, a la vez, el gol estándar. Mira la diferencia con fiebre tifoidea. ¿Correcto? Muy bien. Para el tratamiento, doctor, ok, para el tratamiento para adultos mayores de 8 años, la famosa combinación, doxiciclina más rifampicina. ¿Por cuánto tiempo? Por 6 semanas. ¿No es así? Por 6 semanas. Segunda opción, doctores, puede ser acá, doxi por 6 semanas más gentamicina por 2 semanas. ¿Ya? Pero si es menor de 8 años, ahí, o gestante también, cotrimoxazol más rifampicina. Rifampicina. Cotrimoxazol más rifampicina. Para menor de 8 años y gestante también, ¿ah? ¿Ok? Esa es la brucelosis. Regresamos. Muy bien. Y terminemos estas bacterias con la bartonella. La famosa bartonella basiliformis. No es la única bartonella que hay, por si acaso. Hay también bartonella genselae, que es la causa de la enfermedad por arañazo de gato, que tiene como vector a los piojos del gato, del animal. La bartonella quintana, bartonella quintana, discúlpame, bartonella quintana, está bien. Esa que es la causa, doctores, de fiebre de las trincheras. ¿Ok? Y tiene como vector ahí a los piojos. Lo gatito tenía la pulga, por si acaso. El gatito tenía como vector la pulga, ¿ya? Acá en los humanos es el piojo. Muy bien. Y tercer puesto tenemos a la bartonella basiliformis, ¿ya? El cual tiene como vector al mosquito Lutzomia. Entonces veamos acá al vector Lutzomia. Berrucarum. Este Lutzomia berrucarum se encuentra entre los mil a tres mil metros sobre el nivel del mar. Es la célula berrucógena, ¿ya? Muy bien. Ahora, recuerda que esta bacteria va a tener tropismo por los eritrocitos, ¿correcto? Y por el endotelio, por las células endoteliales, ¿correcto? En los eritros, cuando afecta a los eritrocitos, ¿qué hace? Lo rompe, doctor. Y al romperlo libera más bacterias a la sangre. Por bacteriemia hace fiebre. Cefalea, ¿correcto? Y anemia. Oiga, ¿es anemia hemolítica? Sí, anemia hemolítica también. Oiga, doctor. Fiebre, cefalea, anemia, eso me hace recordar un parásito. Claro, a malaria, ¿no? Doctor, entonces no confundir. Ten cuidado. Cuando te digan fiebre, cefalea, anemia, tienen que decirte de la selva. Ah, ahí pienso en malaria. Pero si me dicen de la sierra, principalmente Ancash, ahí pienso, doctores, en esta enfermedad conocida como fiebre de la orolla. Esta es la famosa fiebre de la orolla, ¿correcto? ¿Ok? Que es la forma aguda. La forma aguda o fiebre de la orolla. En cambio esta, lo que te va a hacer es la forma crónica, que es la forma de verruga peruana, la cual se caracteriza justamente por eso, por verruga en zonas expuestas y es más frecuente en niños. Es más frecuente en niños. Doctor, ¿qué examen pido? Ah, antes de eso, en esta forma aguda, que es la fiebre de la orolla, ¿ya? Tiene una semana de las complicaciones. La segunda semana es la semana de sus complicaciones. Así como fiebre de tifoidea tenía su tercera semana de complicaciones, acá es la segunda semana. Y pueden ser complicaciones no infecciosas o complicaciones infecciosas, ¿correcto? Infecciosas porque se sobreinfecta o se reactiva, como por ejemplo, doctores, que se sobreinfecte por una salmonella, o sea, fiebre tifoidea, ¿no? Toxoplasmosis, chiguelosis, ¿correcto? Istoplasmosis, mira, tanto bacterias como hongos, ¿no? Otro, la tuberculosis, malaria, por ejemplo, ¿ya? Neumocistis, o sea, neumocistosis también, ¿ya? Salmonella, toxoplasmosis, chiguelosis, toplasmosis, tuberculosis, malaria, ¿correcto? Neumocistosis también, ¿ya? Ahora, ¿qué examen pediría, doctor? Recuerda que el cultivo viene a ser el gol estándar, ¿ya? Y el tratamiento va a depender si es adulto mayor de 14 años o mayor de 45 kilos. En ese caso, ¿qué vamos a dar, doctor? En ese caso vamos a dar ciprofloxa, ciprofloxacino. Pero si es un menor de 14 años, menor de 45 kilos o es gestante, en este caso lo que vamos a dar es amoxicilina, amoxicilina más ácido clabulánico, ¿correcto? Ácido clabulánico. Entonces va a depender de la edad y del peso del paciente, ¿correcto? Y la condición. Esto, por si acaso, es para la forma aguda. Pero para la forma crónica, ahí si no te preguntas nada, a todos le podríamos dar acitromi, acitromicina, a todos, ¿correcto? Muy bien. Ese después, doctor, es la famosa enfermedad de carrión, ¿no? La famosa enfermedad de tu papi, carrión, ¿no? Sabes que nuestro papi es carrión, ¿ya? Muy bien. Que lo cual tiene la fase aguda, fiera de loroya, y la fase crónica, verruga peruana, ¿correcto? Muy bien. Empezamos. Listo. Hasta ahí, entonces, lo que es el esquema de repaso de infectología de bacterias, ¿correcto? Muy bien. Muy bien, doctores. Entonces, con esto estamos terminando lo que son los esquemas de repaso de infectología. Espero que les haya gustado. Siempre es un gusto. Chao. Cuídense. Chao.